Sensei Lidia Presenta Susana, ¿qué haces? Ay, ya, es que me encanta su historia de amor, muy unicorniana y muy así todo. Oye, ¿no has pensado en compartirla? Estaría buenísimo. Es que la verdad hicieron muy buena conexión en Tinder. Eso lo tiene que saber todo mundo. Puedes compartir tu historia de amor con todos y que sea parte de la nueva canción de Tania Ocean. ¿A que no sabías eso? No, Susana, es que distinguen todo. Y Pinky Lovers, si ustedes tienen una historia de amor exitosa en Tinder y quieren que sea parte de la próxima canción de Tania Ocean, no duden en compartirla en un TikTok o en un Reel en Instagram. Y tienen hasta hoy 24 de noviembre a unas cuantas horas ya, antes de las 12 de la noche, para mandarla. Y no olviden usar el hashtag NosEncontramosEnTinder. ¡Gracias! 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 Pinky Lovers, bienvenidos a otro Pinky Look. El día de hoy estoy usando como una sombrita, un poco café así, con un poquito de glitter. Y mi look de hoy es como un vestido en vinipiel en pink y el accesorismo que está padrísimo, como muy brilloso. Los aretes, el collarcismo. Y listo. Acompáñenme a conocer a nuestras invitadas el día de hoy. ¡Trim! Pinky Look En el episodio de hoy nos acompañan dos guapísimas y asombrosas mujeres. Marimar Vega Talentosa actriz y bailarina mexicana. Hija del primer actor, Gonzalo Vega. Reconocida por haber protagonizado múltiples obras de teatro, series y películas nacionales e internacionales a lo largo de su carrera, entre las que destacan Enamórate, La Boda de Valentina, Capadocia y más recientemente la popular serie El Juego de las Llaves. Pati Garza Carismática actriz, diseñadora y empresaria oriunda de Monterrey. Conocida por haber participado en proyectos televisivos y cinematográficos como las series Bienes Raíces, Amar de Nuevo y Señor Ávila. También películas como El Círculo Perfecto, Ramona y La Cristiada. Además de ser la orgullosa fundadora de la marca de ropa sustentable, ¡Jua! Mis queridos Pinky Lovers, bienvenidos a otro capítulo más de Pinky Promise LA. El día de hoy tengo unas invitadasas. De verdad que me encanta que haya mujeres, mujeres fregonas, mujeres que son súper trabajadoras, que aparte tienen esta amistad tan linda entre ellas dos. Y es un honor para mí que estén en este set. Mi queridísima Mari Marvega y Pati Garza, ¡un aplauso! ¡Bienvenidas a Pinky Promise! Yo estoy feliz desde que entré a esta reunión chiquita. ¿Les gustó el set? Está hermoso. Todo bien. Ya nos acabamos las gomitas antes de tiempo, como siempre. Yo soy fan de los... Comer cositas y así. Gracias por venir con algo rosa. Porque eso los Pinky Lovers lo agradecen muchísimo. Pongan aquí en el chat en vivo para que estemos comentando de sus looks, ¿no? Que eso a ellos les encanta. Pero antes también vamos a ver cómo preparé un Pinky Drink para ustedes. Y ahorita regresamos. Pinky Lovers, bienvenidos a otro Pinky Drink. En esta ocasión les tengo una bebida muy refrescante y clásica llamada Moji Pink. Y aquí les van los ingredientes. Vamos a necesitar hielos, fresas, una onza de jugo de limón, azúcar al gusto, dos onzas de ron, agua mineral y para finalizar hierbabuena. Y ahora sí, aquí les va la preparación. En nuestro vaso vamos a colocar primero las fresitas, nuestro jugo de limón, azúcar y nuestras hojitas de hierbabuena. Y maceramos muy bien. Después vamos a colocar nuestros hielos, nuestro ron y nuestra agua mineral. Y para finalizar vamos a darle unas vueltecitas con nuestra bailarina. Y listo, aquí tenemos nuestro Moji Pink. ¡Disfrútalo! ¡Tring! Pinky Drink. Les presento a Susana Unicornia. Cada quien tiene su bebida. Yo también tengo acá mi bebida. ¿Otra? ¿Otra? Sí, hay como diferentes bebidas aquí. Gracias. ¿Te pasa el día? Acercar uno, gracias, María. Un salud, por favor. Salud. Oigan, pues Susana Unicornia es parte de Pinky en doble. Susana Unicornia va a estar aquí con nosotros. Es parte del programa, siéntanse libres de pedir lo que necesiten, lo que quieran. Y ahora sí, como en todos los capítulos siempre hay un, pues, como un título, ¿no? Del programa el día de hoy es Detrás de Cámaras. Ok. Y quiero que me cuenten un poquito, o sea, primero que nada, ¿cómo se conocen ustedes o de dónde surge esta amistad? Porque creo que, pues, las he visto muchísimo en fotos, estuvo en tu boda, le diseñaste el vestido, que también vamos a hablar un poquito de tu marca ahorita, Pati. Pero, ¿de dónde sale esta amistad? Nosotros estudiamos juntas actuación. Así, mira, así. Así nació nuestra amistad. Sí, nos cagamos primero. ¿Te puedes decir groserías? Todo lo que quieras. Este, no, Pati es regia, Montana, súper regia. Y nos encontramos estudiando en el CEFAC, en la Escuela de Tevasteca. Hace, cabe mencionar, casi 20 años. Y estudiamos en la misma generación. Y al principio, como que fue así como. Y... O sea, cero se llevaban ahí en ese momento. Un día, creo. O sea, un día de barridas, full, todo el tiempo. Y luego, como que Marimar llegó y nos dijo, a mí, a otra amiga, que éramos varios roomies. ¿Quiere les doy la ventana a su casa? ¡No! Y fue como, bueno, va. Ok, va, lo acepto. Pero ya estás como haciéndonos un favor todas así de, pues, ok. Bueno, y ya en el coche ya todo feliz. Y desde ahí no hemos parado. Muy amigas. Y luego, pues, sí. Y o sea, luego, o sea, seguimos estudiando juntas. Nunca hemos trabajado juntas. ¿Nunca hemos trabajado juntas? No, sí, en Baca. Y luego hicimos una obra de teatro juntas. Ah, hicimos una obra de teatro. Y bueno, Pati siempre ha hecho ropa y así. Entonces, me vestía desde hace años como con cosas que ella hacía manuales así. Y luego, bueno, ahora ya nos viste a todas, pa' todo. Sí, yo vi que justamente en tu boda, todas iban como en esa gama y muchas vestidas de... Juan, ¿no? ¿Se llama? Sí, las amo. Me compro en todo. O sea, es de... Les puedo vender de que... Palomitas. Me gusta muchísimo. Pero es que creo que es súper importante eso también. O sea, entre amigas y apoyarse y que sea real. O sea, que sí te guste, que sí lo uses y que todo padre. Es increíble que cuenten esto de apoyarnos porque de pronto entre mujeres como que sí hay mucho movimiento de apoyarnos y tal, pero de pronto no pasa muy seguido que haya tanta empatía. O sea, como que llegas a un lugar nuevo, en este caso en la escuela que estaban mencionando, y pues es como, ¿qué sensación les da o por qué al principio como que ponemos barreras entre mujeres o por qué sucede esta cosa de... Pues primero voy a probar y ver si realmente me llevo. O sea, ¿en qué creen que...? Yo creo que ha cambiado muchísimo. Yo también. Yo sí te puedo decir que, inclusive yo, o sea, antes, pues sí siempre había primero un... o como ver, como criticar, como competencia. Y creo que sí ha habido un movimiento enorme donde hoy sí siento muy genuino que las mujeres nos tiramos mucha más buena onda, aunque no nos conozcamos, te saludas con buena onda. Y tenemos las herramientas también, Marimar. O sea, tenemos una cantidad de biblioteca, o sea, en común, en conjunto, que yo creo que esas herramientas son súper importantes y antes no las teníamos. O sea, antes tenías una inseguridad y no ibas ni a terapia. Y ahora siento que te lees el libro, vas a terapia y... No, y sí creo que es la cosa del power woman. Es real, o sea, sí creo que hubo una cosa que todas, sin conocernos, nos tiramos ya más buena onda. Se abrazan más. Sí, creo que también hay una cosa de, como que ya no vas a hablar mal de todas las viejas o de la ex de tu güey o de... Porque antes había una cosa como de hablar mal de las mujeres. Y éramos las primeras, ¿no? En decir, ay, no, porque ella quién sabe y porque... Y ahora sí, siendo que sí, una mujer enfrente de unas dice, no, porque ella... Es bien raro que alguien apoye esa conversación. Sí, como que ahora es diferente el sistema. Y ustedes tienen un grupo grande de amigas, o sea... Además, de todas las edades, justo. Entre Rosana, Gretel, pero este, Claudia... No, Gretel no es del grupo Ros, Clau tampoco, o sea, ellas son amigas de Ros. Es que Ros tiene como 200 grupos. Ok. Además, sí. Pero a ver, el grupo que fue Maite... El nuestro es muy gracioso porque además tiene todas las edades. Y se puede decir que yo soy un poco el... O sea, yo soy amiga de todas y... Tú eres el hilo conductor de ese gran grupo. El hilo conductor y entonces... O sea, si no está Marimar, nos tardamos más en vernos. O sea, a lo mejor si nos vemos dos, tres, pero si viene Marimar es como, oigan, cena, y vamos todas. O sea, es como... Pero como que yo las he conocido en mi vida en diferentes puntos y se armó el grupo. O sea, de que tú le dices, vente porque te quiero presentar. Y se, ya, se armó. Entonces, la más chiquita es Macarena Chaga, que es la más chiquita. Y luego van mi hermana y Marcela Girado, que también es actriz. Luego... Voy yo. Ay, bueno, ya relájate. O sea, no tienes que decir en dónde termino yo y en dónde termina Ros. O sea... No, lo gracioso es que somos un grupo muy variado. O sea, sí, somos un grupo desde los 30 a los 40 y tantos. Sí, sí. Y que todas compartimos, o sea, es muy chistoso. Porque sí aprendemos mucho y estamos viviendo cosas muy distintas todas. Es muy entriquecedor, la verdad. O sea, siento que uno se hace grande, de verdad, cuando ya no empiezas a observar y a ver lo que los jóvenes tienen que decir. La neta, así, aunque suene abuelita. Pero si vienen generaciones nuevas y te están enseñando cosas, también es como, wow, sí. Y al revés también. O sea, siento que los consejazos que nosotros les damos a las más chiquitas también es como, ok. Y hay de todo. O sea, hay las que son mamás más jóvenes, las que no hemos sido mamás, las que son mi hermana, que es de las chicas, pero ya tiene dos hijos. O sea, sí somos un grupo mezcladísimo de... Como que están viviendo muchas etapas distintas en la vida. Y que se quieren y se apoyan entre... 100%. Oigan, bueno, ahora ya viniendo realmente al tema, el detrás de cámaras, ¿cómo nace esta pasión por la actuación? Porque las dos, bueno, son actrices, las dos han hecho teatro, series, películas y sí, sí, exactamente cine. Pero, o sea, cuéntenos un poquito a los Pinky Lovers, después del Cefat, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿empiezan a tener papeles? ¿Siempre tu visión fue hacer películas o si querías siempre hacer telenovelas? Bueno, en mi caso fue por mi papá, o sea, yo no fui una niña que dijo quiero ser actriz, la verdad no, pero siempre estuve desde chiquita. Metida ahí. Crecí en el teatro y crecí haciendo eso y ahora lo veo para atrás y yo recuerdo muchísimo que, no sé, era el puente de noviembre y todos mis amigos iban a Acapulco y yo, tengo que enseñar, ensayar el Tenorio. Y tenía yo un, pasaba de monja nada más. O sea, y como que hacía esas cosas. No, ahí todavía no, ya que no, pasaba vestida de monja, había solo un paseillo de monjas cuando entré a Doña Inés y ese era mi ensayo y yo me quedaba para hacer ese ensayo. Y ya después mi papá, antes de terminar la prepa, me dijo, quiero que hagas Doña Inés y yo, no, ¿cómo crees? Yo te voy a preparar y si eres mala para esto, te metes a estudiar otra cosa y para que veas que esto no nada más salía en la tele y te vas a ir de teatro a hacer teatro clásico. Y yo, ok. Y ya, y me fui a hacer una gira con él y a partir de ahí ya decidí estudiar actuación. Pero también estudiaste danza muchos años, desde muy chiquita. Yo bailé flamenco desde chiquita, sí. ¿20 años? Sí, un buen. O sea, mucho, pero, o sea, eso también tenía que ver, o sea, ¿esa era tu pasión el baile? Esa fue una clase como estas que de niña te meten que al baile, tal, nada, a mí me metieron al flamenco y me quedé. Pero no te gustaba el flamenco, o sea, fue, creemos que el flamenco. Pues no, me metieron como cuando te meten a todo, o sea, piano, tarararara y me quedé en el flamenco. Y de ahí para el real, pero nunca lo... No, ya cuando entré más en la adolescencia y así yo quería más la fiesta y entonces levantarme los sábados a ensayo de baile y así no quise y me salí. Yo te fui a ver todavía un par de veces al Ibanez, ¿no? Al teatro. Sí, claro, por supuesto. No, claro, pero por supuesto. O sea, pero claro que sí. O sea, a lo mejor era una presentación especial o te invitaron para algo especial o algo, pero claro que yo te vi de qué. ¡Olé! ¡Olé! Oye, bueno, Pati, ¿tú cómo creces tú ahí? O sea, ¿te metes al Cefat porque sí realmente te gustaba? ¿O alguien te dijo, güey, métete porque estás guapa? Pues mira, mi historia es súper diferente a la de Marimar, porque yo no vengo de nadie que sea ni actor, ni artista, ni que esté en el medio. Este, ni bailarín, ni nada. Y yo, bueno, soy comunicóloga de profesión y luego terminé la carrera y fue como, me marcho, amigos, o sea, me voy. Y ya trabajaba en Teba Azteca, como en la parte de producción y conducía en Monterrey algunos programitas y shalala. Y entonces de repente sí me llegó como, oye, ¿no te quieres ir a México? Pues a México, a Cerra, ahí hay una escuela, no sé qué. Y yo, ¿qué es? ¿O se puede? Bueno. Entonces obviamente fui y le dije a mi papá, mi papá sí, pero te gradúas y luego te vas. Y yo, ok, ok, ok. Me gradué literal, pero pedéutico, que es ahí donde conocí a Marimar, o un poquito después, pero por ahí. Y pues me quedé, o sea, fue como esas cosas que, pues si te quedas al paso que sigue, y si te quedas al paso que sigue, pues ya te empezaron a llamar para, o sea, yo sí me acuerdo que empecé en la escuela a hacer lo que querían las mujeres. Yo también, pero primero que hicimos, unitarios. Como que eran los unitarios que te iban jalando. Y eran gratis porque nos da, o sea, la escuela era gratis, entonces nosotros como que pagábamos con nuestro trabajo. Exacto. Bueno, te voy a decir que yo sí cobraba eso, ¿eh? Muy poquito. Anda, cobras, anda. Ah, bueno, yo también ya después empecé a cobrar. Yo mi primer programa unitario, porque me acuerdo que le hablé a Eugenio, que era mi novio de esa época, y fue de, voy a ganar mil setecientos ochenta y dos pesos, o sea, que mándenme mi factura ya, o sea, como, o sea. O sea, pero si empezaste cobrando. Sí, sí, y anda y todo, entonces me parecía como, wow, estoy cobrando por muchos lugares y todo, y como en realidad era, pues sí, no pagabas escuela, era una beca, digamos, medio te cobraban ahí, pero la verdad no sé por qué, si se les pasó, se les fue la onda. No te cobraban. No, no te cobraban. El CFAQ. No, no, digo que tú pagabas como con tu trabajo. Ah, un poco, un poco. Pero se agradece mucho porque al final, pues sí, te están dando esta oportunidad de estudiar en algo que quieres, o si no lo quieres, pues ahí de pronto como que encuentras tu camino en cualquiera de las ramas, pero pues qué padre que podían ya empezar a hacer sus pininos, digamos, ¿no? Que sí, como que siento que es como el derecho de piso, no sé cómo llamarlo. No, y la escuela era fenomenal, ¿eh? El CFAQ, la verdad, o sea, nosotros estudiábamos con unos maestros increíbles. Increíbles. O sea, de teatro, teatro, también. Sí, ha salido gracias a actrices y, bueno, y actores también. Y entonces, de ahí ya empiezan a ser unitarios, que telenovelas, que tal. Yo y, ah, perdón, te interrumpí. No, 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 tú, tú. ¿Y cuándo dices tú, oye, sabes que siempre sí me gusta? O sea, no importa que mi papá, que en paz descanse por cierto a tu papi. No, a mí me gustó desde, o sea, cuando me fui a hacer la gira del Tenorio, que me dijo, de ahora decidimos, y yo decidí ya meterme a estudiar actuación, ya fue porque me encantó. Ya me metí a estudiar actuación, a mí me sacaron luego, luego a proyecto e hice una novela con Marta y Gareda. O sea, hicimos juntas nuestra primera novela, Jair, Marta y yo, que ahora seguimos siendo amigas, o sea, hace años, que se llamaba Enamórate. Ah, sí, Enamórate. Y esa fue la primera novela que hice de Antago, de La Mala, Fedra. Y de ahí, la verdad, no paré de trabajar en televisión. Y luego, pues, ya está haciendo televisión y yo quería hacer cine, quería hacer cine. Y hice una película que se llama Daniel y Ana, muy fuerte, y nos fuimos a Cannes. Y luego ya regresé y ya empecé a hacer como más cosas. O sea, ya empecé a tomar como mi carrera un poco, o sea, se abrió un poco, ya no nada más era azteca. Eso fue más o menos mi caminito. ¿Y qué te gusta más? O sea, ¿hacer películas, teatro, televisión? Pues mira, ha cambiado muchísimo. Antes la televisión era otro tipo de televisión. Hoy la televisión son las series y es, bueno, no todas, pero yo soy una ardua fanática de ver series. A mí me encanta como público ver series, las disfruto mucho. Entonces, ese tipo de televisión me gusta mucho. Teatro, hice mucho, mucho tiempo y hace mucho no hago y lo extraño mucho. La verdad es que el teatro es increíble. Además que es una friega, fines de semana, o sea, como que no tienes vida social. Pero el cine, creo, ay, no sé, no podría escoger. Muy distinto. Todo es muy distinto. No, yo creo que hay que variarle también para que no, o sea, porque si de pronto eres una actriz que hace puras telenovelas, siento que terminas agotadísimo. O sea, es puro teatro y... Porque son muchos meses, no me queda en el set. Muchos meses de telenovela metida. No, yo creo que lo importante y lo que también te digo, hay cada quien, obviamente, y cada quien tiene su carrera, pero sí siento que es importante que experimentes un poquito de todo para que también te enriquezcas como... Sí, yo creo que es una variedad. ¿Y tú, Pati, hiciste, por ejemplo, también teatro, no? Dices que también empezaste a hacer... Yo hice teatro muy poquito, o sea, bueno, hice varias obritas, pero ya, o sea... Hicimos una bien padre. Hicimos tú y yo vacas de Pelusi, de Adriana Pelusi. Hicimos perras también juntas un ratito, ¿no? También ahí como en un mix. Este... ¿Y cómo llegan las películas? ¿Cómo llega el cine a tu vida? Pues yo, la verdad, siempre he tenido mucha suerte, o sea, antes odiaba castear, entonces siempre me llegaban de, te escribí un papel en mi película, y yo, perfecto. O sea, como un poco iba yo con ese flow de conocer gente y de que me llamaran a hacer eso. Sí hice muchos castings también y sí me quedaba por castings, pero como que siento que... Yo sí tenía como un gustito por las películas independientes en esa época, y a mí me encantaba eso. O sea, óperas primas, películas independientes... Y me llegaban así, porque muchos de esos proyectos, como tampoco son los de gran presupuesto, te llegan como, oye, ¿quieres participar en mi película? Y a lo mejor te hacen un par de pruebas o pláticas y ya está, ¿no? Pero sí, yo como que empecé ahí. Y ahorita, ya que estoy volviendo, pues ya, justo digo eso. O sea, es como, ahora sí, abierta a todo y a conocer cómo se están haciendo y cómo son las nuevas reglas. Porque tú, aparte, te alejaste un poquis del medio, ¿no? Sí, un muchis. ¿Hubo alguna razón? Un muchis. ¿Cuántos años? Me retiré un ratito, un ratote. Me dediqué a estar con mi hijo. Digo, siempre hay algo positivo dentro de todas las cosas, o creo que al menos hay que verlo de esa forma. O sacarle el mayor provecho posible. Entonces, ya si la cagaste, pues, bueno, saca el mejor provecho y... Pero no la cagaste jueves, no te creció. No, en ese sentido, porque a lo mejor mi carrera ahorita sería otra, completamente. Ahora, no hay hubiera, no me arrepiento de nada, hice muchas cosas, viajé por todo el mundo, estuvo padre. Creé mi marca que sí, la verdad, era como un hobby y entonces después de que ya no tenía como este sustento de la actuación, entonces me dediqué full, full, full y fue como mi propósito, ¿no? Como levantarla y llevarla a otro nivel y que no fuera nada más un negocio, sino que ya fuera una empresa bien sustentada. Y eso fue lo que hice. Y que ahora lo superé. ¿Ves? ¿Está cañón? ¡Sí! ¡Salud! ¡Claro! Y pues con mi hijo también, que estaba chiquito, entonces siento que estuve mucho tiempo con él. Ahorita ya es una adolescente y ya me vieron pidiendo el Uber, o sea, ¿ahora qué hago? Pero creo que sí, le saqué el mayor provecho, digamos. Y trabajé en mí, tengo mejores herramientas y todo bien. Y estoy de vuelta. Y estoy de vuelta. Sin meterme tanto, igual si no quieres contestar, pero, o sea, ¿estuviste en un momento donde dijiste quiero darle prioridad a mi familia? A la familia, exactamente. O sea, ¿sientes que alguna parte de tu momento lo estabas descuidando? Porque también es como padre que las mujeres que nos están viendo que también sepan que somos trabajadoras, que también tenemos familia y tal, y que de pronto pueden venir estos como espacios y que no se sientan mal, ¿no? Mira, son dos cosas. Yo creo que si tú la haces porque tú quieres y es tu decisión. Do it. Do it. Porque es algo que te está jalando, o sea, dejar a tu hijo tampoco, o que te acompañe a todos los llamados o así, tampoco a lo mejor es lo mejor del mundo. Digo, hay mamás que sí lo hacen y funcionan súper bien. Yo nunca sabré si hubiera funcionado bien así o no porque no lo hice, ¿me entiendes? O sea, lo hice muy poquito tiempo con Nico llevándolo a sets y cosas. Pero yo sí creo que no debes dejar de hacer nada por nadie. Eso. Esa es la... Son las dos vertientes que yo creo que están ahí, ¿no? Muy presentes. Si lo quieres hacer, ve y hazlo y de verdad vive 24-7 con tu familia y dedícate para que no se te quede esa espinita. Y también lo otro, o sea, si quieres continuar con tu carrera, tampoco está mal. O sea, y llevarte a tu hijo al set tampoco está mal. O trabajar 24 horas tampoco está mal, porque si tienes un motivo claro, creo que está bien. Vale la pena, ¿no? Lo que no vale la pena es renunciar a las cosas que quieres, que amas, que son buenas para ti, tal, por alguien más, ¿no? O sea, como no dejarte corromper. Sí, eso es muy importante y eso siempre lo he dicho. Que nunca dejes nada, o sea, sobre todo en relaciones, ¿no? A mí me tocó en algún momento tener algún exnovio que decía, salte, ¿dónde estás? Ya, este, quiero, tal. Y siempre como seguir como tu instinto, tu intuición y tus sueños y anhelos, ¿no? De pronto no, la gente de afuera no sabe o no tiene conciencia de qué es lo que quiere o necesita uno. Y qué bueno, pues que tú no abandonaste esta parte y que seguiste tu corazón. O sea, como dices, probablemente en el camino hubo cosas. No es como que si fue la decisión correcta o no, no te arrepientes de ese momento. Y pues ve, ya estás ahorita de regreso. Exacto, o sea, creo que todo es perfecto y siempre, por eso hay que buscarle el trabajo interno, para que no nada más te quedes en el... ¿Para qué? ¿Y para qué? No, el para qué. Sí, pues sí. O sea, en vez del por qué. Sí, claro. O sea, esto es para qué, para qué. Claro, totalmente. Y el detrás de cámaras, por ejemplo, pues tiene muchas cosas y conlleva muchas cosas. En tu caso, Marimar, pues bueno, ya ahora estás casada. Supongo, por lo que platicamos, es que de pronto quieres llegar a formar una familia, si es que quieres. Y si no quieres, también está padrísimo. Pero, ¿cómo es tu vida detrás? O sea, ¿estás trabajando mucho? Estás ahorita comenzando a grabar una serie. ¿Cómo compaginas las dos cosas? La verdad es que toda mi vida tuve relaciones no muy sanas, sobre todo porque no tenía yo la posibilidad de decidir lo que yo quería hacer. O siempre me hacían sentir mal por lo actriz que era o lo que yo quisiera. Ahora tengo un marido, un hermano hermoso que justamente tengo toda mi individualidad y la libertad que yo quiera, más todo el apoyo. Entonces, eso ha dado que yo haga lo que yo quiera hacer sin sentirme mal. Muchas veces me hicieron creer que, pues, si quieres triunfar, entonces no vas a tener familia y tu familia va a ser un desastre. O si quieres tener familia, pues, olvídate de tu carrera. Y ahora creo que para nada tiene que ser así. Yo tengo una hermana, ¿no? O sea, Zuzuria, que lo hace perfectamente. Entonces, y ahora tengo un esposo que me hace sentir que lo puedo hacer, las dos cosas. Entonces, sí, este año he trabajado muchísimo. La verdad es que no he parado de trabajar. Me fui a Colombia a hacer una serie. Después volví y hice una segunda temporada de una serie que se llama Cecilia, para Paramount. ¿Ya salieron estas series? ¿Están ahora? No, la que hice en Colombia no. La otra es la segunda temporada, la primera ya salió. Acabo de hacer una película padrísima. Muy padre, me divertí muchísimo. Súper familiar, que se llama La Posada. Acabo de hacer, o sea, no ha salido. ¿Fuiste antagónico, protagónico? ¿La mala, la buena? Ahí era como mala. Es una película familiar, como de una posada. Y todo transcurre solo en las cuatro horas de La Posada. Y yo soy como la ex del... Soy la ex, la ex que viene a traer y que a la hija. ¿Incómoda? ¿Cuál que ha parecido con la realidad? No, porque no tengo hijos con nadie. Pero sí, si tuviera que compartir a la chata, podría ser esa. La sex es incómoda. Está padre como que pronto seas como la incómoda del lugar o no está tan divertido. O sea, la actuación está padre. De hecho, siento que como actriz, no sé, yo no soy actriz, no tengo ese don que tienen ustedes de poder crear personajes diferentes, pero siento yo, o a mis ojos, es como que la mala siempre es como la más divertida, la que disfruta más el papel, o me equivoco. Yo sé, a mí casi siempre me toca... Bueno, mira, hoy por hoy, que ya no es la telenovela clásica, que es lo interesante de todo esto, es que hoy ya somos humanos normales. Sí, que los personajes ya están más como ricos en todo. Y a veces a uno le toca hacer para la historia de la otra, pues tú puedes ser un antagonista en mi historia y no quieres que seas mala persona. Y en otras sí. Pero yo creo que las malas, sobre todo a mí me gustan el sentido del humor. Me encanta el sentido del humor. Y tengo un sentido del humor oscurillo. Entonces, estos personajes así me divierto mucho. Mucho más que si soy la víctima y la buena. La que yo era todo el tiempo y tal. Por cierto, en El Juego de las Llaves, gran personaje. Un dato curioso de nombres. Pero bueno, Gaby. Es que siempre me toca ser Ana. Te vi. Todos los personajes. ¿En serio? ¿Qué? ¿Traes una cosa con Ana? No sé, es graciosísimo. O sea, de hecho, el amor de mis amores era Ana, en Daniel y Ana, era Ana. En el cumple de la abuela, la abuela, la abuela, el testamento de la abuela, soy Ana. En Cecilia, soy Ana. ¡Wow! Te juro que cada vez que me quedo en cosas que no, que es Ana y digo, no puede ser. Le tienes que poner a Ana ya. Oye, sí, yo siento que le podrías poner a Ana. ¿Te gustaría tener niñas? A mí me gustaría tener solo una ya, porque siento que ya no me da la vida. La edad y el tiempo y la energía y todo. ¿El esfuerzo? Ajá, entonces con la chata y con una niña me gustaría así. Ay, sí, la chata. La chata que tal, que ya es más famosa que todo el mundo. No, bueno. Pues ya es muy famosa. Es muy popular. Y me negué a tenerle Instagram durante siete años. La chata tiene siete años. Y todo el mundo me decía, porque ella sale en el juego de las llaves. Sí, sí, sí. Y todo el mundo me decía, y apenas me convenció Macarena y tiene Instagram. Y sí. O sea, te juro que yo voy con la chata en el aeropuerto. Y muchas veces así, ay, la chata. O sea, a mí ni me voltean a ver. La reconocen a ella. Es gracioso. Como cuando tienes hijos, que ya llegan a saludar. Y tú no existes, ya no existes. Yo la otra vez me iba a pasear con mi perrita Cotón. Tengo dos Cotón y Candido. Y entonces me llevo a pasear a la Cotón, pero la Cotón sale como en las fotos espectaculares y cosas. Güey, te lo juro que fue así. Es Cotón. Y ya está después. O sea, la correa por allá. Y la chata dice, ay, no manches. ¿Eres tú? Sí. Es que Cotón, porque salió iniciosa. O sea, ya también ya se volvamos. Cotón debería estar por aquí también. Sí, ya estaba, pero ya. No, como con su chamarra de rosa. Como tú, la Pati. Pati vistió a la chata de Juá para la boda. Y tiene su vestido idéntico al mío con su tutú. Sí, con el tutú. Era como un frac, un fraccito. Sí. O sea, con moño y todo. Pero como el final del frac era un tutú. Sí, porque la chata es así como. Oye, Pati, a ver. Y entonces tú, o sea, ¿qué crees que sea como lo más complicado de estar como en esta carrera? Igual ya te fuiste y tuviste como esta pausa. ¿Y por qué regresas? ¿Y cómo es esta cosa de separar o de llevar tu vida detrás de cámaras? Para mí lo más difícil siempre fue que no eres dueño de tu vida mientras estás trabajando. De tus tiempos. Y es lo que más como que me cuesta ahorita. O sea, por ejemplo, lo que decía Marimar, ¿no? Es de esto y si hay un llamado, entonces ya quedaste mal con alguien y se siente horrible. Sí. O sea, o no tienes llamado y haces 300 citas de doctor, dentista, lo que sea. En un día. Y no puedes ir. O sea, como ese tipo de cosas. No puedes planear el cumpleaños de tus hijos. O sea, vaya, puedes planear, pero a lo mejor vas a quedar mal. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, para mí eso siempre fue como lo más complicado. Creo que ahorita también ya cambió un poquito porque las series también ya se acortaron. O sea, ya no es de proyectos de una novela de un año que la alargaban y la alargaban. ¿Cuánto dura la grabación de una serie, por ejemplo? Digo, o sea, sé que varía, pero. Pues mira, sí es como de ocho capítulos y tienen dinero. O sea, bien, como cuatro meses. Tres meses. Tres, cuatro meses. Pon tú que la que yo voy a hacer ahorita son nueve capítulos. Y de noviembre a finales de enero. Noviembre, diciembre, sí. Tres meses. Pero te dicen, oye, va a ser de ocho capítulos con probabilidad de hacer una segunda temporada. O eso nunca lo saben ustedes. Te firman siempre para asegurarse de que, como que por si le va cañón y después no quieras cobrar muchísimo. Entonces ellos. Un piscuiz más. Te hacen firmar que va a segunda temporada y que solo, casi todas las plataformas tienen un solo 5% de aumento por temporada. O sea, y ahora, ahora te lo hacen firmar a fuerza. Antes no. Antes como no sabía, estaba empezando esto, pues era distinto, pero ahora todos estamos. O sea, firmas como por tres temporadas, digamos. Sí, igual se hacen o no. Y tienes que firmar como una, ellos tienen que ser tu primera opción. Tu primera opción, sí. En cierto tiempo. Obviamente. O la música, igual, un poco así. Debe ser, un poco. Sí, eso es como, eso está cañón. Porque si de verdad no tienes tanta vida. O sea, no puedes planear como futuro viajes. O sea, sí se te pone muy cañón de repente. Y a veces tienes que priorizar como. Decir, no, me voy a ir. O sea, yo en este caso tenía un viaje familiar que hace años no viajamos mis hermanos y yo, así. Y después me quedé en la serie y fue, pues tuve que decidir, ¿sabes? Y decir, pues no, la verdad, el viaje lo voy a hacer. Y me dieron permiso. Pero yo me lo había puesto como un negociable o no negociable, ¿no? Claro. Y como esta vez si no me dejan, pues no voy a hacer la serie y me voy a ir a vivir. Sí, claro. Y al final se pudieron hacer las dos cosas. Que está bonito que en algún momento puedan priorizar como esto, la familia, ¿no? Que de pronto han trabajado desde tantos años, muchas vidas, y que hoy digan, oye, ahora ya tengo la elección, la posibilidad de elegir que primero quiero estar con mi familia antes que, pues que aceptar algún proyecto, ¿no? Totalmente. Creo que son momentos de vida, ¿no? Cada quien está en distintos. Justo, porque mira, yo que tuve, que fui mamá joven, o sea, siento que no me afectó, pues fue cuando más trabajé, o sea, cuando tenía a mi hijo. Y todo mundo piensa que teniendo al hijo es cuando menos vas a trabajar, porque tal cosa. Y yo me sentía súper unida a mi hijo y fue como voy a trabajar, trabajar. O sea, lo demás ya vino después. Pero yo siento que es de personalidad, o sea, de carácter. Y de momento. Y de momentos. Y de momentos. Como que uno va el líquido, o sea, como que hay momentos en los que tienes más ganas de eso. Es decir, full por tu carrera, o un mix, o. Oigan, y antes de seguir con los Pinky Shots, que son las preguntas de los Pinky Lovers, a mí me gusta mucho, o sea, por lo que veo en las redes y tal, que de pronto es como no te fijes tanto en lo que pasa ahí, porque de pronto puede ser diferente en la vida real, ¿no? Pero ustedes tienen como mucha magia en este tema de amigas. Tú el día de la boda de Marimar tocaste algo, o sea, meditan, ¿qué hacen? O sea, ¿cómo está esta cosa tan bonita como espiritual, o tienen alguna religión que sigan? Pues, religiones yo creo que ninguna, ¿verdad? Ninguna. O sea, todas somos medianteas. Bueno, Ross es católica. No, no es cierto. Digo, todas nacimos católicas un poco, pero no es que tampoco estemos ahí en el. Pero sí estamos muy clavadas desde hace muchos años. En el crecimiento personal. Todos en el crecimiento personal. O sea, empezamos, te la ponce y yo con Kábala hace años, luego nos fuimos mutando a, estamos muy abiertas siempre a, hagamos este curso, oigan, ¿qué hay esto? ¿Qué hay esto? ¿Qué hay este libro? ¿Qué es la India? ¿Qué es el coso? Herramientas, todo el tiempo. Y sí, nuestras conversaciones, todo han cambiado mucho. No crean que somos unas intensas, todo el día, nos divertimos mucho. Pero sí nuestras, o sea, si yo le hablo a Patti porque tengo algún problema con mi güey, la respuesta hoy va a ser totalmente distinta a que era antes, ¿no? O sea, antes podía haber sido. ¡Córtalo! ¡Córtalo que te ruegue! Sí, pendejo, nada. Y ahora siempre es como, bueno, pero dale la vuelta, ¿pero tú qué? Pero nos quedas. O sea, sí estamos en un lugar como mucho más consciente en la vida. Y eso creo que todas estamos en el mismo canal, la verdad. Y creo que también se ha dado muy naturalmente. O sea, siento que yo, o sea, estaba en el hoyo y fue donde empecé, no sé, ayahuasca y zapito y tatatán, los cuencos. O sea, de repente fueron los cuencos. Y así se dio, para mí. Y de repente, lo voy a compartir. Y luego, Marimar, no sé qué. Lo de Fren. Vienen no sé qué cursos, haces cosas. La otra viene. O sea, pero todo es porque al final tú te quieres rescatar a ti misma. Sí, en la búsqueda de estar bien. La búsqueda de estar bien. ¿Y por eso realizaste una ceremonia así en tu boda? O sea, como este, como... La verdad te voy a decir, no... ¿Cómo se le llama? ¿Ritual? No hice, no hice ritual. Yo ya me casé. Ceremonia. Sí se le puede llamar ceremonia. Y vuelta a casar. En mi primer matrimonio, sí hice que la ceremonia, que el larguísimo. Esta vez, la verdad, hice, me casé de rosa. O sea, hice todo lo que queríamos sin ningún protocolo hacia afuera de ningún tipo. Entonces, yo dije, no quiero una ceremonia larga porque la gente se aburre, es larguísimo. Entonces, mientras era lo civil, mientras estaba lo civil, Pati tocó cuencos y después nada más habló mi hermana y mi hermano, muy poquito, y todos trajeron una velita y la pusieron una intención al lado de Pati. O sea, eso fue y duró el atarecer. O sea, yo quería que durara los 20 minutos de atarecer y luego fiesta. ¿Y los cuencos de dónde vienen? Pues, justamente, te digo que empecé como con el trabajo haciendo medicina y así. Y un día fui a una meditación en donde de fondo se escuchaba este sonido. Y yo, ¿qué es ese sonido? Yo lo escuché cuando hice ayahuasca. O sea, quiero saber qué es eso porque es lo que, como que al final fue mi vínculo rápido, ¿no? Como mi shortcut a volver a sentir eso. O sea, a volver a acordarme todo mi viaje y todo lo que había vivido. Y después descubrí que eran los cuencos, que están conectadísimos con el sonido de la tierra. Y entonces, pues así, básicamente empecé eso, tomé un par de cursos y ya después ahorita es como yo solita experimento y ya tengo sonajas y semillas de todo el mundo que me traigo ahí, yo uno y hago ya nada más ruidos, sanadores, obviamente. Pues muy lindos. Oigan, y ya quiero que me llegan por qué traen este ojito igual. ¿Este significa algo? O sea, sé que los ojos tienen un significado especial, pero ese collar en específico está igual. Entonces es una amiga y se fue corriendo la voz. Es una amiga y una ex de un amigo nuestro. Que empezó a hacer esta joyería y entonces yo se lo vi a pasar. Es que así somos, eso sí pasa en mi grupo de amigas. Es porque somos bien compartidas. Te metete una foto y ya estamos todas. Pero qué padre que se compartan los días. Pero estamos bien compartidas de todo. O sea, de todo. Entonces, si una le sirvió, ay, bueno, todas. Todas, sí. Si está padre, vamos todas. Y antes, lo que platicábamos al principio, antes sí era como de, ay, me copió. O sea. Sí, así. Qué barbara. O sea, ¿no? Y era como te sentías como rara o la importante, ¿no? Porque te están copiando. Y ahorita es de que no. No, ahora somos bien compartidas. O sea, ¿dónde lo compraste? ¿Con qué entidad voy? ¿Con qué doctor? O sea, todo el mundo es. Pasamos el dato de todo. A mí sí me encanta. Yo también con las Jotas, con las JNS, también es de, ay, fíjate al masaje reductivo. Ay, te paso el dato. Claro, claro. O sea, compartir es muy bonito entre mujeres. A mí me encanta compartir. Y además, te voy a decir algo. O sea, es como, a nadie se le va a ver igual. Todo el mundo le pone su onda. Este, cada quien es diferente. Entonces, la verdad, da igual. Da igual. Da lo mismo. Como que perder el tiempo en esas cosas. Sí. ¿No? ¿Y cómo se mantienen vigentes, no solamente en la vida personal, sino en el trabajo? Híjole. Híjole, pues es que sí, no sé. Pues mira, yo en Juga, por ejemplo, que es mi marca, sí me tomo muchos talleres y capacitaciones de negocios, de marketing, de liderazgo, todo ese tipo de cosas. En los cuencos, lo mismo. O sea, siempre estoy tratando de ver qué, o sea, que el sonido qué, qué le genera al humano, ¿no? Y te puedo explicar miles de cosas. O sea, que los doctores ya están aprobando en algunos lugares que puedan tener sonido los pacientes porque saben que sí tienen un poder curativo, por ejemplo. Entonces, bueno, todas esas cosas así. Y actuación, la verdad, yo sí nunca, o sea, la escuela y no he vuelto a, creo que tomar. Yo siempre me meto cursos y así, pero. Cursos de, pero bueno, porque también estuve un lapsus ahí. Pero tratan de reinventarse cada vez que tienen un personaje nuevo, cada vez que les llega un nuevo proyecto. Es bien difícil. Yo creo que construir una carrera es bien difícil. O sea, yo creo que, eh, yo me acuerdo que mi papá siempre me decía como, esta carrera se trata también de los nos, no nada más de los cis. Y es difícil porque uno de repente siempre siente que no, bueno, si digo que no, igual nunca me vuelven a hablar. O igual se me va a ir el tren, o igual, no. Y creo que a mí me parece que luego eso es de las cosas más difíciles. Ahorita decía que a mí me cuesta mucho trabajo luego decir que no. Y ahí es donde creo que puede cambiar tu carrera radicalmente. O sea, tú puedes acabar haciendo muchísimo y entonces siempre estar ocupada y cuando llega el proyecto así de tu vida o que morías por hacer, no estás disponible, ¿no? Porque estás haciendo mucho. Que igual no te mueres de ganas de hacer, pero te están pagando. Entonces creo que eso, en un momento de tu vida que ya puedes medio elegir, creo que es bien importante, pues como ser muy con, o sea, yo mis amigas que admiro mucho que son así, Maca, Suria, por ejemplo, que son así, o sea, saben perfectamente lo que quieren, tiene que ver mucho con eso. Como que no importa si le vengan a ofrecer algo y les digan, si ellas saben o sienten que eso no es, no. No lo hacen. Y yo creo que también es muy importante, perdóname, como reinventarse, pero en la vida, o sea, como ser humano, ¿sabes? O sea, porque entonces eso te va a generar ser un humano rico en emociones, rico en experiencias, con herramientas y todo, que después puedas crear un personaje sin sentir que estás súper renovándote, pero ya eres diferente. O sea, entonces siento que ese lapsus entre un personaje y otro también. Sí, pero los actores trabajamos con nosotros, obviamente. O sea, con nuestras vivencias, nuestras emociones. O sea, es inevitable el que diga que no. Entonces, por supuesto que también creo que mientras más grande eres o mientras más vivencias, pues mejor actor eres y más cosas conoces. Sí, por supuesto. ¿Y cuál ha sido su personaje favorito así rápidamente de sus series, telenovelas, teatro? Yo. El favorito, bueno, sí, voy a decir solo el favorito. Yo tengo dos. Y el más pinche, y no. Porque seguramente les van a preguntar algo. Yo tengo dos muy listas. Sí, por eso. Tengo uno que además ni quería ser, ir a una novela, yo no quería, y ha sido de los que me ha traído más satisfacción haciéndolo y con la gente que se llamaba Estela, que era un personaje sin Silvana, sin lana, que era una delicia, nada que ver conmigo, súper distinta. Y el otro, creo que en Amor de mis amores, una Ana. Una de las Anas. Una de las Anas. Esos dos. Esos dos. ¿Y tú, Pat? Qué padre. Yo, ay, sí, yo, qué bonito. Qué padre, Marimar. La tía Patti. Muy bien, mijita. No, mira, yo, bueno, todos son favoritos, pero sí creo que a mí me gustó mucho mi personaje de Bienes Raíces, por ejemplo, la segunda temporada, que era una mujer normal. O sea, como dice Marimar, o sea, era villanita, pero... Ya me atoré en el micro. ¿Cualquier parecido con la realidad? Con la realidad. Sí, sí, o sea, medio bitch, pero también súper business-oriented, clara, andando con un hombre que a lo mejor se le topó en el camino, pero era el ex de la amiga, ni modo. O sea, como cosas, ya sabes, que sí, estaba muy rico en todo sentido. Pero, de experiencia, hice una película que se llama La Cristiada, que ahí sí era de... Con Eduardo Verasti. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios! Tengo dos escenas, pero trabajé al lado de Catalina Sandino, que estuvo nominada al Oscar y no sé qué, y siento que eso me llevó como a un wow, o sea, estoy en otro nivel y tengo que hablar perfecto inglés y, o sea, como que, no sé, como que me acomodo en otro lugar y mentalmente también. Entonces siento que eso es, o sea, como muy diferente, porque en uno iba toda la serie todos los días y en este era poquito, pero como que me lo llevo mucho en el... aunque cero cristiana, pero me lo llevo como en el corazón por la experiencia, ¿me entiendes? O sea, porque... porque sí. Yo voy a decir Valentina, porque si no Polo me va a dejar de hablar. Y Valentina. ¿Quién es Polo? ¡Ah! ¡Te amamos, Polo! ¡Te amamos, Polito! ¡Oigan! ¡Ya hay una mermita! Pues vamos ahora sí con los Pinky Shots. ¡Pinky Shots! Preguntas de los Pinky Lovers. No sé si han visto el programa, pero los Pinky Lovers son muy curiosos. Yo vi de Thalía. Entonces, ¿les gustó? Padrísimo. Mi esposo que ve todas estas cosas. Me encantó. Gran fan. ¿Ah, sí? O sea, Jero vive en YouTube viendo cosas. Aquí están las preguntas, Marimar, Pati. Yo hago romea. Y tú, las tuyas. ¿A todas? No, o sea, de una en una. De una en una. Y les encargo de decir el arroba del Pinky Lovers y aquí a cámara tres. A ver. Si pueden leer. A ver, esperen. Si quieren contestar, pues contesta. Si de plano no, giran la ruleta y aquí hay unos shots de castigo. Y a ver cuál consume. Híjole, tú. ¿Cómo manejas el hate? ¿Te llegó a afectar en algún momento? Elabora quiere decir como, o este es su o eso. Elabora. Elabora es como el cuenta la historia, digamos. Ah, ok. Y su... ¿Arroba? Arroba es BBBBernie1986. Sí, sí me llegó a afectar. En algún momento tuve una relación donde nunca me había pasado. Entonces, en mi vida me había pasado. Y a partir de que anduve con esa persona, era una cantidad de hate. En mis redes sociales y en todo. De hasta quitar los comentarios. O sea, horrible. Y sí, sí me afectó. Sí me afectó porque es bien difícil, pues, tratar de diferenciar. O sea, aunque uno no quiera, pues, estás leyendo cosas feas hacia ti. Y es energético también, ¿no? Y eso. ¿Por qué estoy recibiendo esto? Sí, claro. Cuando corté con esa persona, fue como tan evidente lo otro, que yo pensaba que iba a seguir el hate y te das cuenta que no. Y también fue así como... Y si ahora hay alguno, la verdad, o sea, como que esa cosa sí me pulió para... O sea, ya no... O sea, llorabas. No me lo tomo ya nada personal. No, pero me creó mucha inseguridad. O sea, me hicieron... O sea, de repente sentirme yo muy insegura. Y que si yo estaba fea, y que si yo estaba grande, y que si yo estaba... O sea, como que eran puros ataques como hacia mi físico. Y sí me llegó a crear inseguridad. O sea, decir... Sí, sí, sí. Claro. Te la crees un poquito. Fue muy mal el hate. Sí, es horrible el hate. Sí, personas. Aparte, o sea, mejor, de verdad, dedíquense a... Porque todo lo que das al otro también se te viene de regreso. Se te regresa todo, se regresa. Entonces es como, ¿para qué? Es energía. Ay, yo no queriendo contestar la mía, ¿no? Y fíjense que el seis... Me encanta. No, no, no. No, no. Cuéntanos tu mayor oso al grabar una película. Ok. Fue serie. ¿Arroba quién? Ah, arroba Héctor Yorca. ¿Ok? Ok. Fue serie justo con Chespi, con nuestro amigo Juan Pablo Medina. Estábamos haciendo una serie y una escena desnudos, bañándonos. Dios. Y por si fuera poco, no, pues ya no se siente nada, pero por si fuera poco, el director es, no, 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 es que quiero una toma cayendo el agua, o sea, que caiga y yo la tomo abajo y entonces que se vea el agua rebotar y gotas y etcétera. Tenemos una súper cámara y ya sabes que sí, cámara lenta, no sé qué. Entonces, parados de que de repente, encuerdados, o sea. Naked. De que Juan Pablo abre las piernas, Patricia, abrázalo viendo hacia abajo. Y yo, no. Y es fecha que, o sea, seguimos diciendo, ya somos hermanos de sangre, o sea. O sea, ahí sí no te pones nada en la regadera. Pues deberían de ponerle protecciones, pero les ponen un calcetín sin ahí, o sea, ahorrando. No, no, aquí no tenemos nada, porque te voy a decir por qué. Porque la toma, él sí se le iba a espaldas, ves que ahora sí no se le iba. No, pero les ponen un calcetín. En el enfrentito sí les ponen un algo, ¿no? Pues a lo mejor no se usaba en esa época. Les ponen como un calcetín y a las... No, bueno, ahí le tocaban las pantalizas, conchita, todo me tocó. Pero igual es casi igual, casi es como si estuvieran de snooze. Pues, y ahí, justo en esa toma no importaba eso. O sea, importaban otras cosas de que pierna abierta. ¿Estabas así en la cámara aquí? No, yo, normal, yo piernitas cerradas, el que tenía las piernas abiertas era él y yo viendo hacia abajo. Y entonces fue como, no, no, bueno, ya. Bye. ¡Y no te estés, güey! Pero bueno, te amo, Chespi. Te amo, Chespi. Eso siempre he dicho, qué difícil. O sea, ¿qué tienes que estar pensando en ese momento para que no te gane el nervio de hacer escenas de desnudozo? Yo no puedo contestar eso. A ver, quiero ver. Bueno, lealés y decides. O sea, tengo clarísimo con quién, pero pues no lo puedo decir, supongo. Bueno, a ver, lealés y a Ete. ¿Con qué actor o actriz ya no volverías a trabajar y por qué? ¿Quién la preguntó? Lucy JPB. Ay, ¿de qué fui yo? ¿De qué Pati, Patricia y así? Podría mentir, pero pues. Bueno, ya sé. ¿Puedo...? ¿Girar la ruleta? No, puedo dar pistas y no decir. Y ya, que la tira. No, ruleta. O sea, sí lo puedo decir, pero estás algo que no me conviene decirlo. O sea, podrás decir la serie, ¿eh? No, tampoco, ¿verdad? Si digo el título de la novela que dice en Azteca. Si digo el título, esa persona sabe que es la protagonista. Ok, no lo digas, ya. No, mejor gírale. No lo puedo decir. Venga. Gira la ruleta. Gira la ruleta. No, pero yo, no, mejor verdad o retorno así, ¿no? Por eso, gíralo. No, pero hay cosas divertidas también, ¿eh? No creas que es shot de alcohol. Ah, shot salvador. Shot salvador. ¿Color? ¿Rosa qué? Ah, el rosa... ¡Ay, este salvador! Es que hay dos salvadores. Ah, o sea, salvadores de que no... Pero son joli beans. A ver, entonces hay que ver qué tal está. O sea, ¿me los tengo que comer? Sí. ¿Están podridos? No, puede ser que te toque uno bien y uno mal, no sé. Pero Susana... Uno que tiene picante, cosa rara. Que sabe a caca. Literal. Sí, Nico tenía eso, si era de que sabe. Mayonesa con pescado. ¿Te tocó uno feo? No, todavía. ¿Me voy a dar cuenta del después o es lo rápido? No, ya. Pues, pero siento que si y salvador eran buenos, ¿no? ¿Sabes qué? Yo sí te voy a pedir más vinito. No, te tocaron lindos. Porque esto está muy intenso. ¡Uh! Sí, buenos. Por buena persona de no hablar mal de a otra persona. Hace bien. Salvador. Hace bien sin mirar a quien. Eso siempre lo digo yo. Salud. Salud. A ver, vas, Pat. Pat, ¿para ti cuáles son las diferencias entre la vida de una actriz y de una emprendedora? ¿Cuál me recomiendas? Patty, guión bajo, patty uno. Tokaya. Exacto, Tokaya. Mira, en las dos le vas a tener que chingar muchísimo. O sea, de eso no te vas a salvar. Si quieres ser buena en algo, creo que... Te van a criticar como a Kim Kardashian. Te van a criticar como... ¿Qué dijo eso? Ah. Ella dijo, mujeres, párense y chíngenle. Y le hicieron pedazos, pues sí, chíngenle. No, no, me refiero a que si quieres ser buena en algo, pues sí, le tienes que chingar. No, pero sí, claro, pero su speech estuvo muy cañón. Yo la amo, yo la amo. No, yo también. Pero no, su speech era muy largo y estaba muy accurate y nada más que la gente, pues... Lo tomó, lo que hablamos, en lugar de tomarlo bueno. O sea, lo que yo les quiero decir es que hagan lo que hagan si lo quieren hacer bien y si quieren llegar a algún lugar en la vida, pues hay que chingarle. Hay que prepararse. Todo lo que hablamos en este programa antes, o sea, hay que prepararse, hay que dedicarle el tiempo necesario, hay que hacer pruebas de mucho, es perderle el miedo al fracaso, a los errores, o sea, eso nada más te va a llevar a más éxito aún, porque vas a ser más conocedor. Entonces, más bien yo lo que recomiendo, porque no veo diferencias, porque para mí es si quieres ser buena en algo, vas a ir por eso. Es que decidas qué es lo que quieres hacer. O sea, no es algo de Team Marine, sino que te sientes de verdad y conectes con eso que va a ser algo a lo mejor para toda la vida. ¡Bravo! Y trabaja para que suceda. Y trabajar para que sucedan las cosas, no es como que va a llegar ahí nervioso. ¡Qué nervio! Ya me dio nervio esos shots. Pero te tocó muy bonito. Cuéntanos tu anécdota más incómoda grabando el juego de las llaves. Ay, es que qué nervio, ¿eh? Con ese personaje. Ya sé. Gabi. Pues, la mayoría de las escenas en el juego de las llaves son incómodas, la verdad. Porque hacer esas escenas es muy incómodo. La gente cree que no, pero es muy incómodo. Este, deja, pienso, porque... Sobre todo esa serie fue, o sea, yo estaba muy de nervios todo el tiempo. Sí, era muy incómodo. Pero bueno, creo que en su momento, más un secreto, yo andaba con el actor que era mi pareja en ese momento, y justo tocaba una esa donde yo lo tenía que cachar teniendo relaciones con un hombre. Híjole, sí. Y estaban realmente, o sea, estaban desnudos los dos y los dos hombres. Y... ¿Y la posición, mana? Sí, cañón. O sea, y eso, pues... Era incómodo por todos lados, porque éramos pareja. Dígame. De la mesa, güey. Yo vi la de la fiesta, que llega la mamá y lo cacha. Esa. Ah, no. Ah, no, es que en la uno hay uno donde yo lo cacho. Ah. Ay, sí, y ahí se acaba. Y ahí se acaba, la uno, de hecho. Por si, no queríamos spoilear para los que no la vieron. Exacto. No, pues véanla, porque ya van dos. Eso, eso creo. O sea, es difícil. Bueno, sí, sí. Sí, estoy incómodo. Pero ya pasó y era actuación y así. Sí, no, ya, o sea, al final de verdad uno lo hace, pero... O sea, ya duermes tranquila. Todo bien. Todo bien, ya está todo bien. Muy bien. ¡Bravo! ¡Valpa! ¡Bravo! ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere comenzar la actuación? Don't do it. ¡Ah! No, no. Pues obviamente acercarte a tu escuela de confianza, sí es muy importante, de verdad, porque, por ejemplo, lo que hablamos del CEFAC, o sea, antes era CEFAC, que era Centro de Formación Actoral, ahora ya lo cambiaron a CEFAT, que es Centro de Formación de Talentos. No, de televisión. De televisión. Entonces ya son como dos cosas completamente distintas. Entonces lo primero, para mí, lo básico es qué quieres hacer, qué tipo de actor quieres ser, si quieres hacer teatro, si quieres hacer de todo, si quieres qué. ¿Quieres ser actor o famoso? ¿Quieres ser actor, famoso, influencer? Eso es muy distinto, uno cree que... Extra, o sea, hay muchas cosas. Ahí en la tele. Entonces yo creo que eso, para mí, es lo primero. O sea, siéntate y piensa, todos los mando a sentar, ¿qué tal? Siéntate, conecta con tu corazón. Todos sentados aquí. Siéntate. Respira. No, y eso, y ve qué clase de actor te gustaría experimentar. Bien. Marimar, siguiente pregunta. No me paro de tragar. Yo también. Y aparte hablando. No importa, siéntanse libre. Ah, oye, me tocan las peores, qué cabrones. Ay. O sea, como... A ver, no es que hay muchas, aquí también hay muchas para Pat, pero tú, yo creo que has agarrado de las... O sea, a mí me da lo mismo, entonces es que yo hablo de todo. A mí, la verdad, no tengo pulmón, pero... Este estaba muy... Bueno. Lo voy a enredar bien. ¿Con quién tuviste la reacción más tóxica? Queremos nombres. Nancy Sana. Ay, tanta información. Con mi exnovio, Horacio Pancheri. Venga. Ok, bravo. Ya, salió. Pat. ¿Te has enamorado en el set? Cuéntanos la historia. ¿Arroba? Arroba. Cofeos. Mira, en el set no, pero en las clases sí. En la escuela sí. En las clases de actuación sí. Y no dice que diga con quién. Ay, ¿por qué? No, pero le digo una cosa. ¿Te has enamorado de que así? Les toca hoy la clase, no sé cómo sean las clases, pero escena de besos. No, del maestro, del maestro. No. Yo nunca me he enamorado de ningún actor. Bendito, gracias a Dios. ¿Te has enamorado del maestro? Pues, sí. Ya. La que sigue. De este... Te salva de la historia. De este, a parte de este. De este colegio. No, de este colegio que estaba. No, no de este colegio. Sí, de este colegio. A mí los dos me han pedido nombres, ¿viste? Lo de la mala actriz y lo de, digo, la actriz... ¿Por qué no le pidieron nombres a Pat? Exacto. ¿Ven? Ay, café, café soso. Si pudiera regresar a interpretar un papel, ¿cuál sería? Arroba aid.morkecho. La estela. Por supuesto que sí. La que dije hace rato. Mi estela deliciosa. Era una anacota deliciosa, divertida. Y eso te encanta. Bien, muy rápida. Y nunca me hablan para esos personajes, entonces por eso lo disfruté tanto. Claro. Y la vestimenta y todo, me acuerdo que era como, o sea, todo era así, falditas, con mallas, con fosforescentes. Animal print, por todo lado. ¿Cómo fue su experiencia en Bienes Raíces? Inone.spz. Increíble porque fue mi primer protagónico en una serie que la verdad todas fueron al casting. Me sentí muy orgullosa de ver, me quedo yo. Bye. Eso, chiquita. Eso, vamos. No, ¿y saben qué? Que el director Moise Surkidi, que le mandan también un beso muy bien. Ay, sí, muy. Él peleó muchísimo por mí. O sea, fue como, quiero, quiero, quiero. Y era esta época donde no era ni famosa, nadie me conocía. Entonces, estuvo muy padre que él y Marcel Ferrer, pues, como que votaron mucho por mí, ¿sabes? Como que fue gracias a ellos, yo siento. ¿Creyeron en ti? Sí. Eso, mamona. Siguiente. Qué estrés. ¿Sí se ponen nerviosas con estas preguntas? Yo no estaba ahí, pero me tocaron dos tremendas. ¿Cuál ha sido el personaje que más te ha costado trabajo interpretar? Gil B, eh, arroba Gil Betanzo. Eh, mira, no sé, ah, este, la verdad, ahorita estoy haciendo algo que no puedo hablar mucho, pero me está costando mucho trabajo. ¿Vas a llorar? No, 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 porque no estoy a su, me está costando como este personaje. Energéticamente o por qué? O sea, si hay que digas, porque sé que ahora no puedes hablar. Sí, creo que, ay, no sé cómo decir, bueno, sí, yo normalmente me van a aparecer personajes como más chavita, como que por alguna razón no me veo de mi edad, y este personaje es más grande que yo y me está costando como embrace la señora, o sea, me está costando sentirme una señora. Yo, júntate conmigo. No, porque mis amigas mamás, mis amigas mamás son todas así, jóvenes, chavitas, padres. Ajá, me cuesta trabajo como verme vestida así. Y la seriedad que requiere un personaje de... Y mi personaje justo no es, o sea, es como más así, pero como que el look me está costando como hacer lo mío, o sea, es como sentirme... Bueno, pero lo acabas de decir, o sea, nosotras no somos así. No, ya sé. Oye, pero tú aportas algo para, por ejemplo, los vestuarios, algún personaje, o sea, general. Sí, no, pero es que hay plataformas donde tiene que pasar por un filtro así de riguroso y lo que ellos quieren y no puedo suponer nada. Ok. Bien. Bravo. Ojalá me quede padrísimo después, ya lo vean y ya. Claro, seguro sí. ¿Cuándo va a salir este proyecto? Bueno, si sabemos, no. No tengo idea. No, no sé. Bueno. Tu fantasía más loca en el Pinky Delicious. Ay, mon. Mon 19-17. Pues mira, de chiquita, bueno, no de chiquita, pero a mis veintes, a mis veintes, como que tenía una fantasía con los pilotos. ¿De avión? Claro. Pero ¿sabes qué? Nunca me tocó a ninguno guapo, o sea, no sé por qué. O sea, no sé qué porn vi ahí, o qué película, o qué algo que salió y fue como wow, el piloto. O sea, pero piloto haciéndolo en el avión o era como piloto nada más porque piloto. Cuando avión lleno de gente y así. ¿En la cabina o en el baño? No, en la cabina es un poco. Ay, yo lo del baño sí es lo que quiero cumplir. Ay, no, porque el baño, pues ya. Ya háganlo. Rápido. No está tan fácil en el baño. Tú ya lo cumpliste. No está tan fácil en el baño, güey. No, y aparte guácala, siento. Uy, no, los baños de los aviones asquerosos, todo está sucio, ¿no? Sí, del piso. Nunca, por cierto, nunca, o sea, los vuelos largos nunca se pongan sus pantuflitas o vayan así como que. Con los calcetinsitos. Sí, güey, porque todo el mundo chorre. Es asqueroso. Los baños están más sucios. Bueno. Tu peor oso en el delicioso. Queremos detalles. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Tu peor oso en el delicioso. O sea, haciéndolo. Ay, perdón. Queremos detalles. Esta gente, a ver, ¿quién es? Ay, es que luego. T1T1-27. Híjole, soy malísima. Qué curiosos, Pinky Lovers. Es malísima cuando me preguntan esas cosas. Pongan ustedes también en el chat en vivo, a ver si muy, muy. No es que no les quiera contar, pero cuando. Exacto, más bien. Cuando me preguntan estas cosas, me quedo blanco, porque no. A ver, ¿cómo era tu pregunta? Como la mía, ¿no? Ah, el peor oso en el delicioso. Ay, algo te ha pasado. El peor oso. Ay, sí, alguna. Piénsale. No, puta madre. Ay, sí, invento. Podría inventar así, me pedoreo, pero no. Es que no. Yo un perro. Ay, no se me ocurre el escuro. Bueno, pues entonces ya shot. No, porque no quiero. Mejor invento algo. Piensa bien en alguna. Mejor invento algo. No, que sea real. Es que no tengo. Seguro sí, mira. Seguro ahorita en el chat hay gente escribiendo. Ay, claro, Marimar. A ver. Güey, que te caíste, que le querías bailar y luego así, güey, todo malo. Estabas de malo. Se te rompió algo. No sé, borracha. Te quedaste dormida. No, como que. Y todos aquí proyectándose, ¿no? Así. O se te rompió o te caíste. Voy a contar una anécdota como de chavita. A ver. Comentaba chavita que todavía no cogías, pero como pajoteabas, ¿no? Y me acuerdo que estaba como el primer noviecito en casa de mi papá. Y estábamos así como. Y me acuerdo perfecto que dijo mi papá. Y el güey así. Obviamente, los ojos. O sea, obviamente tu papá se dio cuenta. O sea, obviamente. No, pero ¿qué te dijo a ti? No, nada. Pero yo creo que los papás siempre se dan cuenta de esas cosas, pero primero muertos de decirte ahí, ¿no? O sea, es como si tú cachas a tus papás, también te haces como de la vista, guardas un poco. Esa. Híjole. Y calientes estaban. Ay, qué difícil pregunta. ¿Qué le hace falta a Pati Garza por cumplir? Wow. Michelle, guión bajo, 190. Ay, ¿qué será? No, yo la verdad sí quiero cumplir. O sea, que si ya estoy en esto, o sea, llegar a lo más que se pueda. O sea, eso sí es como, no me quiero quedar a medias, no quiero. Pero que es para ti el más que se pueda. Me quiero ganar un Oscar. Ay, sí, ya. No, no, pero o sea, si vas a hacerlo, pues hacerlo como muy bien. Trabajar con todos los directores que me laten y me gustan y enjuaga igual. O sea, si voy a ser una empresaria, ser una empresaria. O sea, no, nada más como. ¿Y quieres hacer algo más de ropa? O algo, o sea, otra cosa que no sea ropa de merch. Sí, siempre se me ocurren cosas, la verdad. O sea, sí tengo dos o tres proyectos y alternos que no he hecho justo por tiempo, pero claro que los voy a hacer y. Las nuevas colecciones, o sea, cada vez sacan nuevas colecciones súper padres. Sí, porque cada vez son las cosas. O sea, es todo el print. Esto es Juá también. O sea, y el dibujito. De hecho, yo tengo mi regalo hablando de eso. Yo una vez aprovecho. O sea, pues puedes pararte para modelar pa' tantito y yo voy a abrir mi regalo porque neta está muy cañón. Que aquí la traes, Susana, Nicónea. Gracias, Susana. Y fuera de broma. Ya. Estos, yo, estos corapos no me los quito. Fuera de broma. Yo también vengo de Juá. Divino. Y eso justo. Todo esto es Juá. Justo me gusta la tela y de verdad no es cebollazo ni nada que ver, pero el día que yo vi lo de la boda de Marimar. Sí. Y dije, oye, qué padre. Sobre todo que su vestido era rosita, ¿no? No, y su vestido era largo, precioso. Y le hacía zoom decir, güey, qué padre la tela. Pero a veces como que en fotos se ve diferente la tela que cuando ya la ves en vivo. Y yo decía, es que esta tela está como transparentosa, pero suavecita. Entonces, bueno, pues ya me hizo llegar mi blusita. Y es rosa, ¿viste? El color pink. Me encanta muy de los tonos que fue el vestido de Marimar. Y sí, sigo mencionando el vestido porque me enamoré. Creo que es una moda muy romántica la que tienes o es, es, ¿ya se las enseñé? ¿O la vuelvo a enseñar? No, yo creo que el negro que usé en la boda de Marita estaba precioso. O sea, han sacado cosas también súper distintas. Marimar, quédense enseñarnos tú un poco tu vestido. Si puedes. Ah, por si, pero cuéntales la historia de este vestido. Este es mi vestido de novia. Ah, y tú luego, bueno, ahorita les... No, bueno, se lo hicimos. Hay una foto delante de Lida. Pongamos la foto, lo ponemos aquí abajito. Aquí abajito va a aparecer la foto de tu vestido. O sea, este es mi vestido de novia. Pero era algo y era junto con un top que me dio pena ponérmelo. Con un bustier. Pero también me lo hizo para ponérmelo. Nada más que ahora me puse esta. Pero está padrísimo. Y ya para usar la falda o el topcito y es mi vestido de novia. Y tiene brillito y toda la cosa. Tiene vestido, obviamente, brillos por todos lados. Sí. O sea, ¿ustedes sí son muy de glitter o no? Yo. O sea, a mí me gusta brillito. ¿Y tú también traes poquís? Sí, sí, me gusta un poquí. Ah, eso hizo como me hace bravo. Yo, la verdad, siempre fui de negro hasta que empecé a crear cosas de la marca que fue de wow, ¿no? Sí, está muy increíble. O sea, la banda así morados. Pero bueno, tus básicos estos negros, yo no me quito jugar de los básicos. Gracias por mi regalo. Y obviamente va a estar aquí apareciendo el link y la página para que corran por sus cuadros. Por cositas y nos sigan y se enteren. Tenemos también una comunidad súper hermosa. O sea, como que nuestro objetivo y nuestra misión, tengo una socia que se llama Susana. Y el objetivo y la misión es más que empoderar a las mujeres, porque todas tenemos nuestro poder y es quieres o no quieres al mundo. Es como que tú encuentres ese motivo para de verdad mostrarte tal cual y eres y como crear conciencias sanas, con autoestima sana, con cuerpos que no te importe. O sea, que sí te importe tu salud, pero no te importe el cuerpo y tampoco menos la de lado, ¿no? O sea, que tú seas feliz con lo que vas a usar, como te queda a ti y con eso basta. Entonces, trabajamos con mujeres de la cárcel, hacemos bordados con ellas, hacemos reinserción. Entonces, es un proyecto súper bonito. Más allá de la ropa, digamos que es un pretexto como para compartir y crear esta comunidad que pues ya somos. Y es una marca sustentable, es lo que decías, ¿no? Y es una marca sustentable. Esto pues es upcycling y tratamos de que todo sea duradero, que sea temporal, que no pase de moda. O sea, que son cortes muy atemporales. ¿Y sabes qué estás haciendo ahora? En la boda de Maite, me puse un vestido que fue de los primeros jugas que yo compré hace como ocho años. Ocho años, literal. Hace como ocho años, así en beige. Y me dijo, no, déjamelo y yo te lo voy a pimpear literal para la boda. No sabes lo que me han floreado ese vestido. Y era mi vestido viejo y lo que hizo fue bordarle flores, no sé qué. Entonces, al mismo vestido ya le di un uso, otro uso. Eterno. Igual que este, por ejemplo. Y es la misma tela, pero la modificas a la temporada que estamos, digamos. Sí, 100%. Qué cool. Pues ahí síganle, su página guá. Un aplauso porque mujeres chingonas y emprendedoras y toda esta cosa. Ay, la última. Siguiente poquito. Todavía les falta una y una. Ah, ¿tí ya es la última? Sí. Ah, no, sí tienes dos. Sí, no sé. Cuéntanos una anécdota inolvidable que tengas con tu papá. Ivonne-Emarine. Uh, hi. Ay, yo tengo muchas con mi papá y voy a chillar. No, este, es que la verdad es que mi papá y yo nos llevábamos muy bien. O sea, mi papá y yo éramos así. Entonces, una en particular me sería muy difícil. Me sería muy difícil una. Yo puedo contar cuando nos recibía de Acapulco ahogadas todavía a las 10 de la mañana. La amiga. Y el tío Gonzalo ya echándose su traguito con el sol, ya bañadito, fresco. Y nosotros ya quedábamos la tía. Hola. Vizcas, o sea. Híjole, no. Yo con mi papá compartía muchos gustos. Como que él y yo compartíamos el gusto por la comida, el gusto por el cine, el gusto por los viajes. Como que compartíamos mucho. Era alguien con el que hablaba diario por WhatsApp. O sea, como que mi relación con él era muy presente todo el tiempo. Y el sentido del humor. Mi papá tenía un gran sentido del humor. O sea, es como la consentida. No es que a Surya no la quisiera. Creo que teníamos una relación muy distinta. Surya y yo somos súper distintas. O sea, de verdad somos muy diferentes. Con Gonzalo, mi hermano, creo que es un poco más parecido. Mi papá y Surya compartían otro tipo de relación. Y mi papá y yo como en los placeres de la vida. O sea, como vamos a echarnos una carnona. Vamos a echarnos un vino. Vamos a hacer fútbol juntos. Como que todas esas cosas, él y yo las compartíamos mucho. Los mundiales, ahora que viene el mundial. O sea, yo veía mundial con él. Fui a muchos mundiales con él. Como que compartíamos mucho estas cosas. Pero una en particular, imagínate. Sería dificilísima. Imagínate que tuviste una de tu papá en particular. No, ya sé. Yo también era muy así con mi papá. O sea, por eso como que es complicado. Dificilísimo. Bueno, incluso ya que cuando ella había fallecido, fuimos a Acapulco hace no tanto. O sea, un par de años. Y llegaron a Marimar como con un diario. Sí, el señor que trabaja ahí me dijo, ay, me encontré esto. Me encontré esto. Entonces fue como otra. Siento que fue una conexión súper fuerte. O sea, vivimos cosas súper locas esa noche. Y fue como de, o sea, como que no paran los momentos al final, ¿sabes? Sí. Y pudiste leer el diario y tal. Sí, sí, sí. Sí, muy fuerte. Sí, 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 sí. Estuvo gañón. De hecho, además, era un libro que yo le había regalado. O sea, empezaba diciendo, este libro me regaló Mari. Y Acapulco, tal fecha, tal año. Y él era lo que escribía ahí. Sí. Mi papá tiene un libro que empezó a escribir y lo dejó en la computadora ahí. Y todavía no lo hemos abierto. ¿No? O sea, todavía no sabemos. Pero él me acuerdo que hasta en la pandemia me decía, cuando yo me vaya, no sé qué. Yo, papá, tú nunca te vas a ir. Lo abrazaba. Y él estaba escribiendo su libro. No sé en qué parte ya se quedó. Pero, pues, es muy fuerte porque todavía no sale, o sea, no sale a la luz con los hermanos. Y va a ser como un momento bien importante. Entonces, ¿y lo que están esperando? O sea, ¿qué decisión? ¿Cuándo lo van a leer? ¿O cuál es la...? Pues, creo que apenas estamos como diferentes etapas de los tres hermanos. Cuatro hermanos. Tengo un medio hermano en Colombia. Pero estamos como apenas entendiendo el proceso. Hermanos que estamos en México. Vamos a decidir cuándo vamos a abrir este gran libro para enterarnos, pues, de toda su vida. Porque sí está acá. Porque es un regalo tan bonito, ¿eh? Sí. Claro. Pero supongo que para ti fue padrísimo poder leer cosas que él escribía y... Sí, con mi papá es raro. Había de todo, ¿no? Había de todo, ¿no? Porque había cosas, digo, ya no me acuerdo hasta puntual, pero sí me acuerdo de que me encantaría que marimar, ¿te acuerdas? Como que me encantaría que marimar esto y eres como wow. Sí, pues, las cosas que los papás ponen, ¿no? O sea... También con mi papá es muy raro. El otro día alguien... Un programa que se llama Clap, que entrevistan actores. Y lo volvieron como a pasar en el canal 11, creo, no sé. Y verlo... O sea, como que la gente se muere y normalmente no la ves. Pero yo a mi papá, por ser actor... Y el verlo ahí, ahí, es bien fuerte. O sea, me entró así, me puse a llorar. Me acuerdo, así como... Qué raro es verlo. Y escucharlo. Y todo aquí, pero pues ya no está. Y que no haya conocido a mi esposo. O sea, como que hay muchas cosas, ¿no? Sí, claro. Que no te haya como entregado. Eso fue mi parte más como fuerte. Que no me pudiera como entregar literal con mi... Yo como lo hice antes con él. Yo cuando me casé la primera vez, de hecho, mi papá ya estaba muy enfermo. Y adelanté la boda para que él pudiera estar. Y sí, ese momento... O sea, se ve él en mis fotos, ya estaba flaquito. O sea, él ya estaba muy enfermo, pero lo hice con él en ese momento. Uf, qué lindo. Ahora por eso me casé, de hecho, donde me casé fue en un departamento que él nos heredó. Como que estaba lleno de él, mi boda de ahora, como que estaba todo lleno de él. Como muy presente. Ay, qué bonito. Ay. Ay, qué divisa. Pesas el cielo a nuestros papás. Ay, sí. Yo creo que... Ay, aquí ahora también. Ay, no lo sientes muy presente todo el tiempo. Todo el tiempo. Uy, es impresionante. De verdad, es increíble, nada más para cerrar. O sea, es increíble como... Él vio cuando empezó Pinky Promise en su casa, en mi departamento, porque fue en la pandemia. Y él nos preparaba las palomitas. Mi mamá nos preparaba también así las charolas de los snacks y el catering de los invitados. Y pues como que vio crecer el proyecto, pero después pasa toda esta cosa. Y cuando él fallece, literal, siento que como que me han pasado cosas muy cañonas. Con el programa. Con el programa, pero sola, pero con Dani, mi marido. Y como que muchas cosas que de pronto me dice la gente, o sea, no te has dado cuenta que todo el tiempo está ahí. O sea, eres como su orgullo, está ahí presente. Te están pasando estas cosas. Obviamente le lloré muchísimo. O sea, yo creo que como todo un año llorar, llorar, llorar. Y a veces de pronto cuando estoy en momentos vulnerables, pues sí, saco la lágrima. Pero pues sí es muy especial tener a... No, y todavía. Y para la gente que nos está escuchando, porque a mí me preguntan mucho, como, ¿Cómo le haces? ¿No? Fallezó mi papá, mi mamá, lo que sea. O sea, yo sí creo que es bien difícil entender la muerte. Lo es. Pero yo cuando hay gente que se ha fallecido cercana, lo primero que les digo es, te juro que suena a choro, pero los vas a sentir tan presentes. Porque se sienten. O sea, parece, creas o no. O sea, están ahí muy, muy presentes. Y a veces hasta más, porque los sientes todo el tiempo. Y obviamente nunca se va a ir la ausencia. O sea, siempre... Y a mí todavía de repente me van ganas de llorar un día. Y lo lloro. O voy a España y oigo flamenco y me da muchísima nostalgia y lloro. Y está bien. O sea, también creo que es parte de honrarlos y traerlos acá todo el tiempo. Pero están presentes muchísimo. No pasa nada. Es paso a pasito también siento, porque todos los días es algo nuevo. Sí. ¿No? Es lo que decíamos de las capas también, que vas como sanando poco a poco. Y todos los días va a haber algo distinto. Entonces es como darte esa licencia de sentir lo que venga en ese día. Hoy puedes sentir tristeza y nostalgia. Y al día siguiente, mucha felicidad por su presencia. Y así es. Y creo que así es con todos los temas también. Está cañón. Sí. Saludos a los papás y a los familiares de todos los Pinky Lovers. Sigues, Pat. A ver. A ver, Patricia. El peor beso de actuación queremos nombres. Ay, hasta yo. Romina 17. Pero te voy a decir algo, Romina. Todos han estado muy bien. Ay, no. Te vas a morir. ¿Qué? Te vas a morir con esto. ¿Qué? La verdad, Romina, temo decepcionarte, pero todos han estado muy bien. ¡Bravo! Alguno. Al menos el menos padre. Te tengo que chupar. ¡Ah! El menos padre, pero el menos padre. Besos. Pues mira, los menos padres son cuando estás... ¿La hora de teatro que hicimos, el atúncito? Mmm. Eso lo dijo ella. No dije nombres. Nada de decirle. Toma tú, ándale. Tú no haces cosas. Alguien que no se lavó los dientes o que no te besaba porque hay besos de nombres. Te voy a decir cuáles son muy intensas. ¿Cuándo? No tienes que decir nombres. No te meten la lengua hasta el fondo. No es que no me acuerdo cómo se llama. Pero tipo, ¿cuándo te has lavado? Yo dije lo mismo de mi actriz que no quería. Así que dale porque yo no quise decir nombres. Bueno. You have to drink. Ay. ¿Ven qué difícil es tener la amiga? Ay, Dios mío. Pero te tiene que cuidar porque si no después te puede tocar con alguien de ellos. A ver. Este ya estaba. Este ya se había usado. ¿Shot secreto? Uno o dos. Bueno, aquí están los lilas. ¿Tú cuál quieres? El de allá. Ay, también le tocó ya. Y siento que vas a ver a Caquita. Siento que hay uno como que... Guajito. Nico, mi hijo, me voy a acordar de él. No, es café de Guacaná. Siento que uno y... Primero uno y luego, ¿no? Ay, no le sabe a carne o no sé qué asqueroso. Este va a estar rico. No soy experta, créanme. O sea, este va a ser popó con pescado. Y el otro calcetín, seguro. ¿Ha tocado calcetín? No, el de calcetín es impresionante. Siento que te va a hacer ruta. Vemos. Es que dos está caño porque si son dos asquerosos mamitas. Perfecto, este está bien. Entonces lo voy a mezclar con este. Pero igual y también está bien. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? No, pásale la ollita. Escúpelo, escúpelo. ¿A qué sabe? Pásale la ollita. No, espérate. Ahí puedes escupir. ¿A qué sabe? Ah, chorizo. No, chorizo. Podrido. A ver, sopla, sopla. Ahí sí. ¿Huele mal? Pinky Lovers. ¿Qué es más? ¿Ole muy feo? Guácala. No, no sé, me dio risa. A pedo con chorizo. ¿Cómo no está esto? Ay, conténtalo. A ver, lee la pregunta y ahorita... Yo lo voy a leer. ¿Qué tal vez el señor Adrián Uribe desarrolla? O sea, queremos un... Queremos un ese. ¿Quién preguntó? Gisela Sánchez. 1-9-9-8. Ay, Gisela. Oye, yo me acuerdo... Bueno, no sé si vas a contestar. Sí. Claro. Yo me acuerdo que hace mucho iba a un gimnasio en el sur de la Ciudad de México y alguna vez me los encontré juntos. Bueno, ¿cómo que me los encontraba seguidos? Seguido. Ellos eran muy fitness. Yo iba de vez en cuando, pero... Yo conocí a Adrián, de hola y adiós, de que habíamos ido a programas como Jeans en ese momento. Nos había entrevistado, entonces yo saludaba a Adrián y saludaba. Hola, Marimar. Yo decía, ay, qué linda, qué mona y así. Sí, pero pues ya, como que esa fue como mi única, mi único acercamiento contigo. Este, pues mira, la verdad, no me acuerdo, les mentiría si les digo que sí, pero pues yo estaba muy enamorada, entonces seguramente muy bien. Seguramente besaba muy bien. Seguramente sí. Bien, bien contestado. Oigan, han jugado Yo Nunca Nunca, seguro. Sí, obviamente. Entonces, sí pueden agarrar sus vasos. Yo Nunca Nunca. Yo Nunca Nunca he revelado el secreto de alguna mejor amiga. Pero nada más recuérdeme la regla. Sí, sí tienes que chupar y si no... Sí, sí, lo tomas y si quieres elaborar. O puedes como explicar el por qué, si quieren, o si no, no, nada más tomar. Pues alguna vez puede ser. O sea... ¿Quieren elaborar? Claro. ¿Por qué es el mismo grupo? Te voy a decir por qué. No, elaborar porque sí, cuando es... Tienes que hacer un inception. Hemos hablado a veces. O sea, se toca el tema a lo mejor con alguien que sigue siendo un secreto y que sabes que va a ser un secreto. Sí, no en plan de chisme. Para ayudar a alguien y así, o sea, no en plan de chisme de que te voy a decir que es lo que me acaban de contar, o sea, eso sí no. Exacto. Pero bueno, siendo honestas, por eso le bebimos. Justo me viene a la mente una pregunta que en muchos momentos lo he hecho en grupos de amigas, mejores amigas. Yo tengo amigas de toda la vida, desde primero de primaria. Y, o sea, alguna vez como que salió el tema de, ¿qué pasaría si tú ves al güey de esta mejor amigas? Muy, lo hemos platicado también. Sí. O sea, ¿le dirías o cómo manejarías ese tema? Perdón que lo saque, pero es que creo que como un poco la pregunta viene de eso. No, pues hay algunas que, nosotros lo tenemos clarísimo, hay algunas que te dicen, yo quiero que me digas. Y otras de, o sea, pues mejor yo me... O sea, no sé. Creo que es muy personal. A mí me ha pasado las dos. O sea, hay veces que sé que no tiene sentido hablar porque hay una... Es clarísimo que... Y que hasta puedes quedar mal tú, ¿no? Sí, y que no, ¿para qué? O sea, hay gente que no quiere saber. ¿Y qué pasaría si dicen, güey, tú sabías, tú los viste? Eso sí no me ha pasado. O sea, sí creo que la única vez que me ha pasado a alguien que yo no dije muchas cosas, pero ella sabía que no lo iba a recibir de todas maneras, no hay reclamo hacia acá, sino es más bien como que pendejo. O sea, como que sabían en qué momento de vida estaban que no iban a asumirlo. Yo creo que depende mucho de la amiga, ¿no? Sí. Sí, hay gente que dice, o sea, tú tienes claridad, tú siempre dices, a mí, está. Hay otras que no, o sea... Si vienes, no, aparte, si vienes tú y me dices, siento que es de te voy a creer. O sea, ¿por qué no te creería? Sí, también, también. Y luego a lo mejor viene alguien conocido, no sé qué, que viene y te dice y es de, oye, no sé, pues tengo que saber el concepto, el contexto, o sea, hay muchas cosas de por medio. Tiene que ser tú muy, muy amiga, siento. Sí, yo creo que hoy por hoy si es alguien que es nada más como no tu círculo inmediato, sino como conocido, uno hay que no meterse, pero ¿para qué? Sí, claro. Y si te dicen, tampoco lo vas a tomar de esa forma, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, ¿quién vas tú, Marimar? Un yo nunca, nunca. Ah, yo tengo que... Sí, son cada uno... Te dije, que yo no sabía qué decir en este. Yo nunca, nunca... Ah, pero ¿tú también juegas? Sí, yo también sí puedo decir, digo también. Ok. Que he dicho unas cosas... Yo nunca, nunca he sido infiel. Pueden no elaborar, ¿eh? Me dejó que sea tu instancia. Y pueden no elaborar. Ay, bueno, no voy a elaborar porque qué hueva, pero todo bien. Yo no voy a elaborar, ya chupé. Ok. Ay, no, sí. Es que a mí me han puesto cuatro veces el cuerno, entonces ya... A mí me lo han puesto mucho más del... A mí también me lo han puesto. El mío ni siquiera se considera cuerno, la verdad, pero... Sí, el mío tomó mejor, pero ante la sociedad podría ser. Puede ser. Y para no hacerme la mocha, porque ya no estamos ahí, mejor le voy a tomar. Ya le tomé. Vas tú. Y vas tú, pateamos. Yo te voy a decir lo que tú me dijiste. Yo nunca, nunca he hecho un trío. ¿En series y esas cosas? ¿Novelas? No, go. No, tampoco. Pero no cuenta, no. Que sea en la vida real. En la vida... No, pues... Yo no. Ni en la ficción, ni en la vida real. No. Ni a punto así de que estás en... No, yo ahí sí ni cerca para que ven. No. Ok, yo nunca, nunca he tenido que... O sea, me ha aguantado la risa a medio acto. O sea, en mi caso, quiero hacer un paréntesis, siempre... Siempre he tenido... Siempre... Te vi perfecto. Tuve acto con mis novios. Nunca tuve como... Así como algún personaje de... One night stand. Sorry, mi inglés. Que es pésimo. Y siempre han sido con mis novios. Sí, probablemente me cagué risa de algún oso que me pasó en ese momento, pero nunca como así risita de que alguien, un desconocido a ustedes. Por eso no voy a tomar. ¿Como trabajando? Sí, como... Sí, como que alguna risilla ahí en the middle of the... O sea, en la situación. Haciendo el amor, Marimar. No, pero dice en la escena. No, no, no. Haciendo el amor literal. Sí, de que... O sea, con alguna salida o algún... Ay, pues ojalá, no sé, pero ojalá que yo me haya reído en algún momento. No, pero risa... No, pero risa caerte risa como de... De la persona, un poquito. No, o sea, de la situación. Algo que pasara. Mira, yo hice... Ah, de que te haya pasado algo. Sí, o nervios. Ah, we know. Sí. Sí. No fue carcajada, fue un... Y ya. O sea, ¿saben? Sí, o sea, como que ya entendieron un poco. Sí, obviamente. 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 Fue. Ay, mierda. Es más, la alargué muchísimo. Fue... Pero ya, ¿qué pasa cuando ya andas? ¿Ya te chingaste o sea? No, pues por eso... No, pues por eso eso de que vírgenes hasta matrimonio, chavas, no, por favor. No. O sea, es lo más torpe del mundo. Sí. Te la podrías pasar en el jijijito. En el jijijito. O sea. Mejor, mejor experimentar. Exacto. Luego ya va a ser... Ya los jijijijillas, ¿eh? Sí, 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 sí. Qué nerviosito. No, bueno. Perdón, chavos. Yo nunca, nunca... Yo nunca, nunca he... Guacareado de peda. Ay. Ay, no. Es más, un salud, que no se pierde el motivo. Ay, esas sí son muchas. Muchas. Varias antes. Bueno, de... Varios tragos. Varios tragos. Vas. O su peor que hayan vomitado, ¿quieren contar? No. Pues yo mi primera, o sea, literal, mi primer borrachera fue en casa de una amiga, tomándole a todas las botellas que había en el barcito. De la familia. Fue como ellos vamos a empedar, o sea, martes cualquiera. O sea, después de comer, me invitó a comer, secundaria, y fue traguito, traguito, pero te estoy hablando que el rompope, y el pulque, el pulque, y todas las cosas espesas, más vodka, tequila. Y el zapuca, el cara, el licor. Todo, 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 así, todo, o sea, la huacareada del señor que guardaba ahí, todo, todo junto, y entonces, obviamente le dimos la última, el último traguito, y fue ahí mismo, o sea, ahí, o sea, no había manera ni de disfrutar nada, o sea, fue, y dijimos que nos había caído mal la comida, obviamente, fue, nadie iba a ir a la escuela. Yo creo que mi peor, la peor, porque la verdad es que es raro que yo, sí, porque soy muy contradoresita, es raro que me paga muy peda y vomite, es rarísimo, pero la peor fue hace años, en mi primer viaje de mochilas a Europa con mis amigas, y llegaban así en la Plaza Mayor, me fui a Atlanta, o sea, bueno, me empedé, pero horrible, y teníamos que tomar un tren al día siguiente en la mañana, y bueno, pero me acordé, tiré la regadera en la, la cortina, la cortina en la regadera, no, bañando en mi prima, mi prima de Miami, ya no tienes que ir, y yo de cerca, y, o sea, un desastre, te casi rompiste el tren, horrible, y mi maleta no llegó, o sea, no llegó a Madrid y esa noche fue la peda, y a la cien tiene que ir al aeropuerto por la maleta para ir a agarrar un tren para irnos a Sevilla, y vinimos en el metro a las ocho de la mañana con toda la gente ahí, y yo, o sea, horrible, y ya llegamos al aeropuerto y ahí vomité en todo el aeropuerto, o sea, pero no vomitas en el metro así, o sea, yo sí hubiera vomitado ahí, yo también en el, en el, en el ajetreo del metro y toda la cosa. María Dita. Qué nervio. Pero sí. ¿Y tú? No, yo tengo muchas, pero mi primer, no, o sea, tengo muchas de, de antes, la verdad es que últimamente no, no, aunque, aunque sí me gusta como la fiestilla y así, ya no salgo de fiesta, pero, fiestita casera. Ya lo controlamos también. Algo más, algo más controlado. Está bien raro que te vomites, pero bueno. No, no, yo no. Mis fiestas ya son aquí con la gente de Pinky Promise cuando vengo a grabar. Grabo mucho, mucho, muchos momentos y mucho tiempo de, de mi vida, ya casi no tengo mucha vida social, pero mi primer, primer gran borrachera fue estando en casa de Patty, que Patty es un integrante de, de jeans en ese momento, los papás eran los managers, y estábamos Dulce María, Dulce María RBD, estaba Patty y estaba yo, no me acuerdo por qué no estaba en ese momento Regina, o sea, Red también estaba en ese momento de la, de la etapa del grupo. Regina cumplió el mismo de años que yo. ¿Regina Murguías? Sí. Ay, qué cool. Bueno, pues Regina en ese momento también mi mejor amiga, pero ella, no me acuerdo por qué no estaba en casa de Patty ese día, y total que hicimos exactamente lo mismo. Ahí vamos, terminamos de cenar, era como pijama de que, ay, se van a quedar a dormir porque al día siguiente tienen no sé qué de trabajo, o sea, a ver, teníamos, yo tenía 15 años, y, o 16 o algo así, y entonces fuimos al bar, empezamos a agarrar de que, ahí sí tequila, ahí sí seguimos como que cada una lo que quiso de las botellas, empezamos a tomar, güey, o sea, de pronto de que ta, 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 y ya, o sea, dulce mi vida, y esa historia la cuenta ella y me encanta porque, güey, en el baño de los papás, o sea, del baño este, había como estas como láminas para el papel de baño, como se llaman, como unos metales, que protegen el papel, o sea, se pescó de ahí, güey, lo rompió, agarró la cosa de, igual, bolita para poner las, este, la toalla, la arrancó, y entonces las dos estábamos, o sea, literal tiradas así en el excusado, güey, 16 años, pero la peor, 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 y pues obviamente ahí nos seguimos, nos seguimos cuando llegaban los papás de, de Pati en ese momento, así, ¿qué están haciendo? No, pero ¿por qué? Y así, todas así, cuajadas, tiradas, de que, ya, la mamá de Pati, a ver, tranquilas, no sé qué, y al día siguiente teníamos trabajo, no me acuerdo, era algo como, o sea, no era show, y al día siguiente sentíamos que la Virgen nos hablaba, y decíamos, no, por favor, y Pati y mamá, así de, yo les llevo, así, nos llevaron así que gelatinas, así de tranquilas, siempre pasa, la primera vez, están muy niñas, pero, güey, horrible. No, 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 qué buena mamá, o sea, yo hubiera sido, no vuelves a tomar nunca tu vida. Ahora, uno ya de adulto, cuando me llegó a dar crudas, pues eran las peores, porque es, güey, y ahora ya tienes que ir a trabajar, o sea, no hay nada de que, ay, te preparo la gelatinita, no, 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 ahorita te levantas o te levantas. No, y te pegan peor. Está cañón. Bueno, vas tú. Pero bueno, siguiente. Ah, no, tú. Yo nunca, nunca he besado a alguien por compromiso. ¡Ay! Lo que vayas a ver. Ah, yo necesito de este también, por favor, Susana. Ya sé que no sé decir que no echas. ¿Quieres elaborar? No digas nombres, pero ¿quieres elaborar alguna cosa? No, porque la verdad ni me acuerdo, pero sé que sí. ¡Satanas! ¡Soy esa! ¡Soy esa! ¡Soy esa persona! ¡Soy esa mujer! ¡Soy esa mujer que dice, sobre todo antes. No, claro, sí. Ok, yo nunca, nunca, es que hay muchas aquí, pero bueno, nunca, nunca me he disfrazado sexy para, pues, mi marido, ya nuestro marido en, o novio, o novio en algún momento. Ve a jugar y ahí todo esto. Sí me pareció, la verdad no me da hueva. Yo soy muy mala, pero sí me han obligado. Bueno. Sí, bueno, pero. ¿Tienes cosas en juego así, sexys? Sí, hay muchos bodys así. Pero no, no, yo sí he tenido que es de... O estas si no te las pones con ropa interior. Es que si es muy transparentosa la tela, todo es así. O sea, si tú no te pones a vaporar, claro, se te ve así. Hay unos vestidos largos como... Sí. Negros. Luna mielera. Sin nada, por favor. Ajá, sí. Bueno, para cuando me case por la iglesia, porque me quiero casar por la iglesia, primero Dios. Perfecto, buen contraste. Te casas por la iglesia y luego ya. Ay, oye, y me haces un vestido así de que, quiero usar así varios vestidos, ¿blogos? Obvio. Si hacemos así. Oigan, ¿pero cuál era el nunca, nunca? ¿Era? Tú lo dijiste. Nunca, nunca he vestido. No, no, nunca, nunca me he vestido, ¿qué? Ah, no, que yo es sexy para no sé quién. Yo sí. O de que disfrace, que policía o de... Pues policía no, pero si me han llegado a decir, ay, ponte esto y yo, ay, bueno, ¿qué? O de enfermera. Eso estaré muy cabrón. Yo soy muy aburrida para esas cosas. ¿Sabes qué? Lo voy a empezar a aplicar. Le tendré que echar ganas. Lo voy a empezar a aplicar, ya. Yo le tendré que echar ganas. Sí, debes, y de pronto en mi despedida me regalaron como varias cosas. Hay unas cosas que no sé, que no entendí tampoco, como una plumita ahí rara. Ah, como para hacer como cariñita. Cosquillita. Pero siento que pues eso es lo con las uñitas, ¿no? También, también. O sea, también se vale. Pero bueno, sí, en algún momento me disfrace de algo. No names, no vamos a hablar, estoy casada, no vamos a decir. Ah, no, nombres, nosotros tú. Exacto. Nombres y lugar. Nombres, lugar y posición. Ya, ya acabamos, ¿no? Ya fueron dos rondas. Ah, tu ronda, tu última ronda. Ah, sí, claro. Yo nunca, nunca he fingido orgasmos. Ay, obvio. Y salud. ¡Qué triste, güey! Y ya, nada que decir, ya nada que decir. Qué triste, pero sí. Exacto. Así de que vasito de lado. Y los hombres todos ofendidos aquí, ¿viste? No, oigan, no, pero si se toquea algo que trabajar ahí. Obviamente. El hombre nada más piense que uno está ahí para su satisfacción. O sea, el otro también tiene que sentir, chavos. Es que es muy fuerte eso. Yo nunca, nunca he toqueado a un ex. Yo sí. Yo esto qué, pero por otras razones. No, por lo que yo también. O sea, no porque lo extrañaba, pero esto qué hago. Ok. Ay, tú también. No, no, yo soy una. Ah, no, no solo pienses en ese ex. A un ex. En ninguno. Ah, no había redes. No había redes en mi época. Es que yo vengo hablando de, es que, a ver. En esa época no había redes, chavos. En esa época. O sea, ya hablaste, ¿no? La verdad, no. No, por eso. No, y les voy a decir algo. Pero, tengo un superpoder que es, que cuando digo, esto ya no puedo porque yo sé el daño que me hago. Sí, es cierto, es incierto. La verdad. Acá mis ojos es cañona. O sea. Yo no soy Leo, chavos, soy Leo. Se cerró, no vuelvo a hablar, no contesto, no nada. Sí, yo también soy de mucho de hasta aquí. Y aunque me hagan puesto el cuerno, no regreso contigo, bye. Pero, y llevo varios programas diciendo que no soy stalker y que nunca veo redes de nadie y tal, pero justamente hace, hace no mucho, empecé a ver como algunas cosas de algún personaje, pero no era precisamente por querer saber con quién están y eso, o sea, esa parte como que me vale madre. No, es para invitar a tu programa. Es porque quiero que venga. El caso es que yo estaba estoqueando a este güey, no estoqueándolo como que preguntas y así que yo tenía, porque yo hice un programa y hablé un poco de este personaje que si la gente que nos está viendo los Pinky Lovers van a entender de qué hablo y conté una historia muy fuerte, hace no mucho, pero entonces empecé como a ver cosas porque mi manager también me dijo, oye, a ver, vamos a ver esta cosa. No era precisamente ver con quién, porque yo sé con quién está y X, pero por esa razón me metí como a ver sus redes, es por la única razón, pero en general en todos los programas que he hablado, a mí no me gusta como volverme a meter porque es como güey, se acabó y bye. Y aparte sabes que son para tu propio sufrimiento, tienes que tener muchos güeyitos para ver y decirlo. Yo, todos mis ex son mis amigos, o sea, con todos hasta los sigo y con todos me llevo bien. O sea, ¿te ibas con todos tus ex? O sea, Adrián y yo nos seguimos, el güero, mi ex Mario y yo nos seguimos, Víctor y yo nos seguimos, son mis ex. Sí. Excepto con, pues, el que hay. Sí. Yo tengo otra cosa que también es un súper don. Yo nunca dejo de seguir a nadie, o sea, es como exes ahí y por alguna razón ya no me sale. Sí, claro, cuando pasa es que eso es una trampa porque uno silencia, igual puedes estoquear aunque esté silenciado. Pues no, pero este no tengo silenciado. No, no tengo silenciado a nadie. ¿Pero te pusieron el cuerno, tipo? No. Es que a mí los que me... O sea, del que estamos hablando, no. Me lo han puesto, sí, claro. Justo a mí, porque me pusieron el cuerno, pues es como güey, ya dejas de seguirlos porque es más bien como evita si no quieres estar ahí. Y no tengo amigos exnovios, pero... Yo sí tengo, los muchos, los muy, muy amigos de hace mucho, sí, sí somos amigos, como un genio, sí. Bueno, ella con el papá de su hija se llevó increíble. Pero con el papá de mi hijo me llevó increíble, pero porque también es el papá de mi hijo, o sea, hay que cultivar esa relación, no es como que la puedes nada más abandonar ahí. Y lo tienes que ver todo el tiempo, exacto. Pero exes así de andamos, cortamos, no. O sea... Tú cortas y cortas. Tú cortas de raíz. Y corto. ¡Bravo! Ahora sí vamos al... ¿Quién es más? ¿Quién es más? ¿Quién es la más berrinchuda? ¿Eso crees que sí? ¡Aceptado! ¿Quieren elaborar algo? No. ¿Quién es la más borracha? Es lo que es, lo que se ve no se pregunta. ¿Quién es la más borracha? ¡Híjole! ¡Híjole! Sí, sí, le mando. ¡Ay, y yo! Son muy diferentes, pero igual. Pues sí, las dos. ¿Quién es la más tóxica? ¡Ay! Tóxica en general, o sea, no vamos a profundizar mucho. ¡Híjole! Creo que es muy difícil porque depende, ¿no? ¿O no? Depende de la situación. ¿Y la vida? Voy a votar por las dos. Yo también iba a ser lo mismo. Por las dos, ¿cuén? O sea... Ah, bueno, sí, Tindini, ¿quién es la más mecha corta? Yo. Dos mil por ciento. Ah, sí. ¿Tú sientes que tú eres mecha corta? Bueno, ya no, pero sí soy. Ah, pero yo soy mucho más mecha corta. O sea, ¿sí? No, porque tú respiras muchísimo. Ya acuérdate que se dé. No, y me paro y me voy. Pero ¿cuál es el tip para no ser mecha corta? También ahora sí elaboren un poco. Ah, miles. Pues ya trabajaditos. Hemos cambiado. La respiración, básicamente. También es también como... Tendríamos que decidir tú y yo si íbamos a responder esto de la Pati Marimar de hoy o de la de antes. Somos muy cambiadas. Somos muy cambiadas. Te voy a decir que yo soy muy mecha corta y ahora lo controlo muchísimo. O sea, controlo al dragón, ya lo conozco perfecto y ya. Antes era de, no me gusta, me paro, me voy, literal. O sea, ahorita no me hubiera gustado lo que me dijiste. Con permiso, adiós, mucho gusto, va y me paro. Ay, qué bueno que estés. No sé qué, aventaba copas, azotones de puerta, abollones de coche. O sea, sí, era muy intenso. Perdónenme, pero ya no soy así. ¿Y tú Marimar? No, lo que pasa es que yo soy... Sí, yo también creo que soy... Yo soy muy impácil. Yo me enojo muy fácil. Se me olvidan dos segundos. Yo no soy tan radical. Pero... Pero me enojan muchísimas cosas en el día. Exacto. En general. A mí ya no, a mí no me enoja. O sea, a mí ya para que me enoje algo es... O sea, de que un año. A mí también. O sea, hoy por hoy, la verdad, ya es raro. Sí, pero tú si eres más del día a día. O sea, te clavas más de que no me gustó esto, me choca. O sea, el tráfico me choca. O sea, como cositas que luego va como cambiando, pero sí siento que es más del día a día. Ok. ¿Quién es más distraída? Híjole. No sé. Sí, ¿verdad? A mí lo es. ¿Quién es más exhibicionista? Sí, muy diferente. En diferente, pero... Yo creo que las dos, la verdad. Las dos, pero diferente. Muy diferente, sí. ¿Quién es la más caliente? Híjole. Híjole, no, pues hoy. Ay, disculpenme, pero... Sí, es por etapas, es por etapas. Es por etapas. En general en la vida siento que tú, pero... No, yo creo que es súper por etapas. O sea, tienes forma más calientita. La gente que, pero no tanto. ¿La que dijiste? Parece, pero no tanto. ¿Quién es la más kinky? Híjole, no, pues sí. ¿Quién es la más cursi? Un rostro. No, ninguna. De aquí, no. De aquí, no. ¿Así? ¿La más rosa? No, pues sí, sí. Todo siento. ¿La más introvertida? Sí, pues sí. ¿Introvertida yo? No, bueno, pero eres de... No me gusta esta foto, me da muchísima pena. Ah, soy penosa, soy penosa. Es que la verdad sí soy introvertida. Sí, sí eres. Soy introvertida. La cagaste, dilo. Lo cagaste. Públicamente. Pídeme, perdón. Bueno, ustedes vieron hace rato con los videítos de ella. Ay, no, qué pena. Sí, sí estoy introvertida. Sí, la neta sí. ¿Quién se considera mejor amiga? Híjole, yo pues voy a decir esto porque obviamente. Mejoramente. Digo, yo esto. Obviamente. Ya estaba como que ella diciendo de... No, o sea, yo quiero decir que ella para mí es la mejor amiga. Sí, para mí ella. Pero yo siento que en general, por lo que te contábamos, o sea, ella une gente, o sea, es más, yo puedo ser que me meta en mi mundo y ya. O sea, una de mis cualidades sí podría decir que son. Porque me lo dicen. ¿Y quién es la más leal de ustedes dos? La verdad. En otras circunstancias. Las dos. ¡Bravo! Sí se conocen un chorro. Está increíble. Oigan, pues gracias por el ¿Quién es más? Está padrísimo. Me gusta que se conozcan tanto. Que esto es como una pequeña dinámica que agradecemos mucho cuando vienen a Pinky Promise. Pues... Chupi, chupi. ¿Quién la verdad? Amigo, ya siento que ya no trae... A ver. Ya nos llevaron dos veces, sí. No, a mí tres. Esto no, ya no trae nada. Ay, por favor. Siento que ya no. Y ya estamos en la parte final del programa. Ya estoy en peda. Imagínense, Pinky Lovers. Pero bueno, eso sabe. Es que hay un engaño. Todo el mundo piensa que aquí hay alcohol, pero aquí hay agua. Es que hay de todo. O sea, yo traigo alcohol aquí. Ah, tú traes alcohol ahí porque yo decía hace rato, ella está haciendo el nunca nunca con agua. No, ya me tomé el Pinky Drink y este trae alcohol y ahí te estoy pidiendo otro show. O sea, como que uno combina. O a veces es una fantasía. Igual le puedo traer agua, igual... O sea... Está bien, como se sienta uno. Todo puede ser, pero el chiste es traer como varia bebida, ¿no? Oigan, primero que nada quiero agradecerles mucho. Ya vienen a... Ya estamos en el final del programa. En el programa, evidentemente son mujeres... Gracias, Susana Unicone. Son mujeres increíbles, son mujeres trabajadoras, son mujeres que han pasado por muchas situaciones, actrices, en altas y bajas. Pero en el aquí y en el ahora y están... Pues están en un momento muy importante porque aparte justamente las dos coinciden con que van a estrenar proyecto por separado. Sí, es separado, no es el mismo. Por separado próximamente, creo que en el 2023. Y no podemos hablar de ese gran proyecto, pero me gusta mucho que se hayan dado el tiempo porque ahorita empezaron justamente grabaciones en las dos. Y siempre hay como un momento pinky que yo inauguré en este programa. Y me gustaría ver si son tan amigas y si está como toda esta magia. Si se pueden como sentar viéndose de frente. ¡Ay! Este ejercicio del CFAQ. Exacto. Así empezamos. Así es. Por eso que ella y yo nos decimos mi amor. Ella y yo nos decimos mi amor al día de hoy, nos escribimos mi amor, porque hicimos una vez un ejercicio de que éramos pareja en el CFAQ. Y desde ahí nos decimos mi amor al día de hoy. Usted y yo nos escribimos también. Pues imagínate que si nos tomamos en serio la actuación. Pero esto no es la actuación, esto quiero que sea. Yo no vi el CFAQ, yo no estudié ahí, no sabía de esa dinámica. Pero bueno, me encantaría que si se pueden como tomar de las manos. Deja tu chupe, Pati. Tómese un traguito de su chupe. Ahí está, mira ya. Pero si se pueden agarrar de las manos. Y me encantaría que Pati, la amiga, le diga algo a... ¡Ay, no! O sea, de todas las cosas que ves, porque como empezamos hablando en el programa, siento que entre mujeres es bien difícil, además de valorar y de empatizar y de decir, ¡Ay, cero le tengo envidia! Como que también alabarle o alagarle todos sus logros y lo que es como mujer, como persona. Entonces, está buenazo que entre ustedes se digan esto. Pati, ¿qué puedes decirle a Marimar de este tiempo que llevan de conocerse juntas? A ver. Te amo, es lo primero, ya sabes. Estoy muy feliz de que seas muy feliz. Qué bueno que este es un programa para que puedas verlo y repetirlo siempre. Amo que hagas lo que te gusta, que cada día te desarrolles más, que confíes cada día más en ti. Y creo que todavía nos falta, pero siempre te deseo lo más bonito. Eso. ¡Ay! Es una chillona. ¿Qué le quieres decir a Pati? Bueno, que te amo, obviamente. Qué alegría que pudiste venir hoy. O sea, porque nada de esto yo lo sabía. Y que seas tú es muy especial. Pues, ay, no sé. Te agradezco también muchísimas cosas. Amo que seas feliz. Te admiro mucho. Eres mi maestrita en muchas cosas. Y nada, gracias. Lo que nos falta. Sí. ¿Saben qué diario nos decimos esto? ¡Bravo! Qué padrísimo que desean mujeres que se abracen y que se amen tanto y que se lo digan todo el tiempo. Cada cena que tenemos, vemos la foto y es de... Es que nos dejamos de ver. Sí. Que decidas de tenerlas. Es muy impresionante. Siendo amigas, siendo tan amigas, se escriben diario. O sea, son del grupo. O sea, tienen este... ¿Cómo se llama el grupo de amigas este? Chiabas. 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 O sea, como chavas, pero chiabas. Chiabas. Y se escriben como muy... O sea, en el chat sí. Pero aparte se escriben independiente del chat. No escribimos muy por aparte todas, creo. Ajá, como personas. En ese chat solo se ponen como para vernos o para... Oigan, ¿alguien tiene tal cosa? O compartir. ¿De qué? Este podcast o este libro. O cuando hay un chisme muy preciso. O un chisme. Como algo muy preciso. O sea, no saturan. O sea, ¿cómo vieron que pasó esto? Sí. Sí, como que la verdad todas, como bien decías, somos tan diferentes y todo el mundo está en chinga todo el tiempo. O sea, entonces, no es como un chat muy activo, pero cuando alguien escribe, esos cinco minutos es muy activo. Y luego es todo muy por separado. Y cuando nos vemos también. O sea, siento que nos vemos y está como dos días activo de que fotos y de que yo también, yo también, te quiero, te amo. Sí, porque además reunir a todas es difícil, pero... Vienen las próximas fechas navideñas y se van a reunir evidentemente, ¿no? Tengo que organizar yo el fecha. Se va a tocar organizar el gran fecha. Sí, sí, sí. En tu hogar y todas las dinámicas. No creo que... No sé, pero sí voy a organizar. O sea, ya lo estoy pensando. Nada más tengo que coordinar la fecha para que todo el mundo pueda. O sea, pero... Y siempre hacemos como la mayoría. O sea, en lo que pueda la mayoría. Sí, en lo que pueda. Y muchas veces los que no planeamos, o sea, cuando es así de que... Oigan, desayuno mañana a las que puedan, es cuando todas podemos. Totalmente. El otro día nos vimos y fue de... Comemos. Y fue, bueno, no hay nada que hacer. Vamos a un bar. Bueno, hablemos de no sé quién. Y se unió más gente. Y es de... Sí, ya se hizo cena, comida, todo. Somos buenas para eso. Está padrísimo. Y también creo que... O sea, todos los que tienen un grupo de amigos, como que... Obviamente te relacionas distinto con cada quien. O sea, yo con Pati hablo ciertas cosas. Con Ros me llevo de diferente manera. Con la Ponce hablo de otras cosas. Con la Luby hablo de otras cosas. Entonces, pues sí, Pati y yo tenemos una relación muy especial y particular. Ella y yo. Que es distinta a la que tenemos con las demás. Totalmente. Pues por eso estuvieron el día de hoy aquí en Pinky Promise. Y a mí me encantaría que a Cámara 3 hablaron un poquito de sus próximos proyectos. Igual y no pueden decir como el nombre, qué van a estar haciendo, redes sociales y pues todo lo que... Obviamente tu marca, por supuesto, Pati. Todo lo que quieran compartir. Empiezo yo si quieres porque es cortito. Ay, sí. No, porque luego yo sé, tengo ocho películas y cuatro de día. Y yo me voy a ahogar. O sea, va a ser de qué. Ella va a estar, se acostaba a tirar. Oye. No, no. Te arroba Juá Lingerie. O sea, Lingerie. Es mi marca. Nuestra marca, mi idea de Susana. Para que nos sigan. Patricia y así es mi Instagram. Y yo voy a empezar una serie que les contaba que estaba muy feliz. Ya también firmé una película. Todo sale el siguiente año. Y me encantaría que estuvieran muy al pendiente porque es algo muy especial para mí como este regreso. Entonces, gracias por invitarme. Gracias por hacer un programa divertido. Porque creo que podemos ser nosotras. Y no nada más vienes como de que, hola, querido público. O sea, tapa. Entonces, te felicito también a ti. Gracias. Gracias por la invitación. Pues aquí estamos. Eso, chingonas. Esta es su casa siempre. Gracias. Aquí a Cámara 3. Venga. Bueno. ¿Listos? ¿Listos? Ay, no. Ya parece. Es que tantas series y tantas cosas. Tantos proyectos, Dios mío. No hay muchas cosas que no han salido. Entonces, bueno, seguramente, espero que se estrene. Porque habías dicho hace rato tres cosas. Es que ninguna de esas se ha estrenado. La peli y las dos series. De Brutas Nada 3, que preguntan muchísimo de Brutas Nada. Yo supongo que se tiene que estrenar ya, porque la hicimos hace mucho. Después, Ligeramente Diva es otra que hice que no se ha estrenado. Cecilia 2, serie. Las tres. Las todas son series, excepto esta peli que se llama La Posada. Y esta serie que estoy haciendo, que esta sí le falta, porque no la he ni hecho. Acabo de empezar. Y nada, mi red social es Marimar Vega. Y gracias por tu mundo de unicornios. Yo soy una unicornia. La gente que me conoce sabe que soy toda unicornia. O sea, cuando llegué ayer, me voy a poner brillos. Para mí esto es como Disneylandia. Y gracias. La pasamos muy bien. Y qué lindo que vinimos juntas. Y falta el Pinky Promise, porque este solamente fue en redes sociales. Y aquí está el Pinky Promise con su mano derecha. ¿Ya vas a decir la verdad? Pero para ti no me estás agarrando el dedo. O sea, estamos... Así, agarremos las tres. Este es el Pinky Promise y todo queda aquí. Algo del corazón, algo que quieran compartirle a la gente. Puede ser consejo, puede ser alguna experiencia que quieran mencionar aquí para que la gente las vea. Pues mira, yo sí les quiero decir algo que a mí me ayudó mucho, que es cáguenla y cometan todos los errores posibles en esta vida. Porque hay una idea muy errónea de los errores y de los fracasos. Que es como, fracasé, me tengo que sentir mal. Y lo único que hacen los errores y los fracasos es enseñarte un nuevo camino. Y ya eres más experto que muchísima más gente. Entonces, te hace poderosa. Aprovecha ese aprendizaje. O aprovecha, sí, hombres, mujeres, todes. Y eso, no se rindan. O sea, es un errorcillo. Lo atraviesa cualquiera. Bien. Bueno, de consejos. No, yo sí creo, y lo puse en mi último post, que en serio, todos somos únicos e irrepetibles en este mundo, de verdad. Entonces, busquen algo en lo que ustedes sean buenos. Y si no saben en qué, pregúntenle a la gente que los rodea, ¿qué hago bien? No tiene que ser la fuerza nada más laboral. Y ahí pueden uno encontrar su propósito y su granito de arena en este mundo. Y ya. Gracias. ¡Yay! ¡Un aplauso! Gracias, Marimar Vega. Gracias, Patti Garza. De verdad, ha sido un gran programa. Gracias, de verdad. Gracias. Y esta es su casa siempre. Cuando quieran venir y grabar y hacer lo que quieran, esta es su casa. Y si pueden firmarme, por favor, el Surf of Fame, que es esta tablita que tenemos ahí para que se quede el recuerdo. ¿Con qué? Y próximamente nos vemos en sus proyectos. Sí. Ahorita que acabemos, les van a dar un plumoncito para que graben. Y quiero agradecerle muchísimo a toda la gente primero que hizo posible que ustedes estuvieran aquí. Ay, sí, gracias. Porque sabemos que sus agendas están al mil. Por la paciencia. Y tenerlas juntas en este momento aquí, Pinky Promise in Lay, ha sido como toda una circunstancia. Pero también agradecerle mucho a la producción, a Susana Unicornia, que es parte de este proyecto, a todo lo que es audio, video. Y a todos ustedes, Pinky Lovers, que están todos los jueves conectados aquí, 7 de la noche. Los esperamos próximamente. Disfruten de este capítulo y pongan aquí sus comentarios y todo lo que quieran decir. Gracias, de verdad. Que Dios los bendiga. Gracias. Y un aplauso para estas mujeronas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!